¡Vamos! No, 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 pero para nada, no, no, pero para nada, no, no, pero para nada, me falta el paraguas, el paraguas de la chica que te decía atrás, me ponte y te voy a decir. No lo dice, pero la chica no es. Pará, te ves una cosita nada más y ahora lo dejo al punto. Te vendió. Está todo bien con la marca, pero la marca te está exponiendo, te está usando, te pone la marca como un auto, hermano. Es un carnet. No quiero levantar bandera, pero pará, esto ya varias veces vino. No, pero la traje dos veces, pará, no. Vuelvo a repetir. Vuelvo a repetir. Te hago y te ves bien. La realidad es que no... Cuatro camisas de primera le di, un día solo se la puse. La realidad es que no tenía... Hacía un poco de frío, me puse buzo porque hacía frío. Igual mirá cómo salí. Ya está, no puedo ver. Si hay algo que no saca, es frío. No, acá justo. Es verdad. Pero en la ciudad. Igual está bien, lo que pasa es que es verdad que es el único problema donde te dejan venir con algo tan grande de marca, porque en otros te... Es verdad. Ah, la próxima notación. Y la hay que ponerla. Es verdad. Voy a tapar. Mala pasada que había... Hay algo para los pibes. El abogado no aparecía. El abogado no estaba. Hoy está el hermano del abogado. Hay alguno de los jefes que estaba de viaje, no sé qué. Hacía tití, metía, pac, pac, hacía pac. Tiraba, tiraba la marca. No que está el hermano acá del abogado. Abogado. Igual no está el abogado, pero trajimos al más serio. Ah, trajimos al abogado de verdad. Se fue al abogado de verdad. Ah, este es picado. Este es picado. Se quiere ir, se quiere ir. Pará, pará. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Escuchá, pozo. Estaba en make-up, es algo así. Ah, no, no es el abogado. No, no es. Así tal. ¿Es igual? Este está más descansado. Pero para él, ¿también es abogado? Sí. No, no, no. Este es abogado de verdad. Pará, pará, pará. Este es picante, ¿eh? Este, toda familia legal. Si le metemos media ficha con esta marca que trajiste acá, tenés quilombo de verdad. Es muy bien. El abogado por él te la deja pasar. Este no te la deja pasar. ¿Más burlando este? Este va directo. No le agarró la tele, no está cansado, está bien. Está bien. Viene un fin de semana. ¿Cómo se llama el abogado? ¿También el reemplazo de algo? Tomi, el abogado seco. ¡Abogado! Tomi. ¿Cómo te dicen, Tomi? Tomi. El abogado. El lado bueno. Tomi, Estado Civil, para que no se escucha. Soltero. Y por eso está. Ah, hay que abogar de novia. Ah, con razón. ¿Cómo es el estilo de mujer del abogado bueno? El estilo de mujer. Pará, decí tu nombre primero porque no se escuchó. Tomás, el hermano del abogado. Ah, edad, edad, perdón. El abogado bueno. Bienvenido. ¿Está pagado o no? ¿Cuántos años? 23. Ah, joven. Soltero. Muy joven. ¿Qué estudia? Abogacía, derecho. ¿A cuántos te faltan? Cuatro materias. Ah, está bien. Yo me jugaba con los planos y era los 23 y este está terminando la carrera. Yo te voy a decir una cosa. Y lo último porque no quiero, por ahí no le gusta. Le faltan cuatro materias, pero el tipo hace dos años que labura picante, picante. ¿Dónde trabaja el abogado? Abajo en el Poder Judicial. ¡Oh! Esto no es lo mejor de amigo, ¿eh? No jodan, ¿eh? Mejor tenerlo de amigo. ¿Puedo decir algo? Imaginate que el tipo todavía no tiene el título. Trabaja en el Poder Judicial. Por eso te digo. Imaginate cuando tenga el título. No olvidate. La proyección que este tipo tenga para que lo acepten ahí. Nada más, tiro esa. Está muy bien la familia de abogados esa. Anda muy bien porque hay un filar de abogados. ¡Abogado! Está cubierto, está cubierto. Pará, entonces el estilo de mujer. Estilo de mujer. Como vos. ¿Por qué alto? Sí, como vos. ¡Jajajaja! Al frente. No, no, no. Al frente. Mucho más que el otro. Digo, está, está... Realmente miento, pero... Claro, ¿eh? ¿Para qué? Pará, eh... Me trae un vago recuerdo del abogado que tiene que ver con esto. Acá vino la hermana de Pablo y hizo más que Pablo. Y vino el hermano de abogado y hizo más que el abogado. No quiero que vengan nuestros hermanos porque estamos al orden. Sí, estamos al orden. Estamos con los hermanos. Sí, los hermanos son más picantes. ¿Con cuatro hermanos? Yo tenía que ver el de Tico, ver el mío, el tubo, el suzo y... No, ya, volamos todos. Sí, sí, sí. Ahí está, punto derecho. ¿Qué más es abogado en la familia del abogado? ¿Son todos abogados? Mi mamá, mi mamá. Sí, sí, sí. Terrible, ¿eh? ¿Abogado? ¿Cuántos hermanos son todos? Pásame la sal, no, mostrame las pruebas. ¿Abogado? No sigas preguntando para esto porque te meten adentro. No, no digo más nada. Pero igual... Cuando vean los videos de mi hermano cayéndose en la nieve... ¡No! ¡Uy! No sabe... ¡Que muera! ¿Es noviar el abogado? A ver, sí, lo voy a ver. Para la nieve, para la nieve, si un tipo, viste, lo ves siempre bien vestido, físicamente, es igual un tipo deportista. Sí. De ninguna manera lo supera eso. Y te juro que mi abuela con 92... ¡No! ¡No! Le hago una carrera y le gana. Está medio caído. Lo juro por mi vida. Anda mal el abogado. Yo creo que sí. Está matado. Con menos capacidades como para aprender un deporte extremo. ¿Me lo dijo? Ah, extremo. Pero, ¿esperá? ¿Él lo esquiaba de antes? No, no, si esquiaba de antes para matarlo. Ah, ¿esperá de antes para matarlo? A mí lo que me dijo que era muy buen tenista. Ah, bueno. No, él hizo deporte hasta los 20 años. Es un tipo deportista que, o sea, decís, bueno, a ver una tabla te cuesta un poquito, pero más o menos. Por favor, si está el video, muéstralo porque la verdad que... Bueno, a ver, a ver. El abogado, ¿por qué no vino? Lo mandó el hermano en la presentación. ¿Pero hace esquí o es nowhere el abogado? O sea, ¿lo ves esquiando? Decís, ese tipo estuvo en Guantánamo 20 años en cerrado. Yo voy a hacer esquí. Yo vi fotos y pensé que era un rider, de verdad. Ahí va, ahí va, ahí va. Muy malo, no, 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 no. Pará, campela blanca, cajito blanco atrás. No, 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 no. No, 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 no. ¡Apa! Mi amor, no es el que sobra. Es la primera que va. ¡Apa la la, a ver! No, no, ponemos vuelta. Perdón. Ahí está de nuevo. Ahí los chicos en la escuelita lo están mirando. ¡No, la pista de los nenes! ¡Es un papelón! Es un imaginado en piñal. ¡Vámonos, abogado! ¡Qué papelón! De costado, Paco ¿Vos lo viste, Juan? Este video lo mata No se lo pierda Yo no lo creo que sea el abogado Lo mata Al lado haciendo un ping Y él pasa como si estuviera Dejalo seguir Pobre Dejalo que es largo para reírse toda la tarde Claro Ahora porque se va a levantar Va a prender Se va a levantar y va a decir, bueno Es muy alto igual, eh, para él No, se le trabó la tabla ahí Se le trabó un poquito Es malo de verdad, eh Vamos de nuevo, abogado Pero pará, se tiene que poner al revés Claro, ahí está, ahí te hizo caso, Anto Ahí va a decir, bueno, ahí agarró ritmo No pasa nada Che, pero pregunta, a lo largo de estos días ¿Bajó aunque sea la montaña para arriba o no? ¿Metió un metro o no? ¿Qué hable el hermano? ¿Bajó la montaña? Si bajó la montaña Aunque sea así, mirá ¿Viste cuando bajan los amateurs que bajás haciendo con el taquito? Le daba vértigo la aerosigla No, ¿qué fue? No, no, no Yo tengo que nombrar que esté en pareja Porque si no, nunca más Una mina nunca más No tiene audio, pero de fondo estaba mi risa en ese video Se va, se va, se va, se va Ahí la gira, ahí la gira Basta, basta, dice basta porque mueve contra la gente ¡Girala! ¡Girala! No puede, no puede, la voy No, se tiró como una ballena encallada Mirá, 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 mirá Parece yo la primera vez No, no subió, no, la verdad que no subió ninguna pista Hay uno que es medio peligroso que se le sale el casco Pero pará, ¿no tenía un profesor ahí en que lo guíe, que lo encendie? Es él, es él, ¿no? Sí, sí, es él No, no es él Es él, lo mejor es tirarlo, rollearlo con nafta y un fósforo De verdad No puedo creer Es él Se termina No Algo más me parece, ¿no? ¿Puede ser un gif? Dice que levanta puesta a miras Lo más triste de todo esto ¿Cuánto dices mentira? No es él Es él confirmado ¿En serio? Confirmado, sí, sí, sí Lo más triste de todo esto que los nenes de 5 años te pasan a fondo Le pasa a todo el... Tremendo A fondo te pasan los nenes Ahí está Bueno, pero por lo menos va con precaución Yo la primera vez seguí de largo y tiré a todos No te voy a organizar, te digo Un fin de semana con amigos así ¿Quieren que organice? Ay, sí Lo hacemos ahí de Bariloche Venís proporcionando otros lugares turísticos No, bueno, no seas fuerte Estés laburando más que sin documento Que pobre abogado, che Igual se va prendiendo nieve a nieve Esto la tercera vez la saca Es muy difícil No usó profe, perdón Le pregunto Claro, y esto es clave Hubo un instructor Tuvimos un instructor designado en el grupo Lo sacás Yo tengo uno muy bueno, ¿eh? ¿Qué le puedo recomendar? Mejorá, medio que tenés que saber de... Martín Martín Bueno El instructor era profesor de golf El señor Mónaco También estuvo, ¿no? Discusionando Vino herido también, ¿eh? Vine herido, pero hice cosas más extremas Pero ya sabías vos, Juan, no Está en línea el abogado para hacer un descaro Y quiero decir que me va a dar a mí Ah, bueno Yo me pegué un palo Dejá no hablar con él Fuera de pista Está en línea Un palo quiso hacer cosas que no podía hacer Está en línea, mirá con el hermano Cerrajo Está en línea, mirá con el hermano Cerrajo Ahí está, mirá con el abogado Se capó ¿Abogado? ¿Cómo anda? Buenas tardes Hola ¿Vos sabías que le tenemos a Tommy En defensa de tu familia? Abogado Hay un par de videos que se filtraron Que los estábamos mostrando No sé si vos querés hacer un descaro con él Porque... Ah, no, pero pará La risa que se escucha atrás es la de él Pará porque Pico estuvo en la nieve Yo te quiero preguntar Le están difamando acá Vamos a ver si sé Se están riendo Se están difamando y se están riendo de tu cuerpo Yo lo toqué decir ¿Tu cuerpo? Allena encajada Muchos... Yo quiero que vos te descargues Porque vos sos un amigo mío Yo no me reí Yo soy un caballero y tengo código Tengo mucho material para mostrar Pero bueno De eso me están cayendo catarata al mensaje No sé qué habrán mostrado Una caída mía Como cualquier principiante A cualquiera le puede pasar Pero bueno Tengo material para compartir Pero va vos Compartir Pero acá lo preocupante Lo preocupante Es que un familiar tuyo Está difamando todo esto No, lo voy a leer internamente Con temas familiares Ahora después de esta actuación tuya De este despliegue Buenas tardes Buenas tardes ¿Estás para volver o es como que O se parece Por lo que se ven las imágenes Como que tiraste la clase ¿Cómo te sentís? Voy por más Voy por más ¿La verdad? Estoy sincero No hice las cosas como correspondían Voy por más Lo que pasa Tengo un equipo de tanta ansiedad En subir a la montaña En tirarse Que me había que llevar Y no fui con ellos Vamos Arrancamos todos despacito A los 40 minutos Queríamos estar en la montaña más alta Y como que nos arrebatamos demasiado En el En la enseñanza Es la verdad El abogado se quedó un poquito atrás Mirá disfrutado estando con usted ahí Mirá el río ¿Eh? A ver Saltamos etapa Saltamos ya Ya saltamos la seta en 10 minutos Claro, es verdad ¿Abogado? Sí Eh El pollo lo saluda Mucho gusto Mucho gusto Hay algo que me llama la atención Y que está muy bien Que es el look El vestuario es de un rider No Le pregunto No, de verdad Está lukeado No, está bien Lo que le pregunto Si usted alquiló O compró Porque si compró Va a tener que seguir yendo Hasta que ande Porque veo el pañuelo Está todo bien La marca No, no, no Está todo bien Atención No, no, no Estuve reconectando Mucho material De hecho traje mucho chocolate Porque tengo Tengo muchas prendas Ah, perfecto Hay una mezcla de gente, ¿no? Ah, le prestaron Si uno ve la foto del abogado Piensa que es tipo Una campaña Es un rider Es un rider Es una campaña Es un polvo que está En el top ten Es un rider Que vive en la campaña En la campaña Es un rider Muchísimo Muy bueno Lo que veo que hay mucha Claro, solo veo vacío Le daste Acá todo es lukeado Bajan Le hago una pregunta Abogado También con conocimiento De causa Hay algo muy La última Estoy apurado Disculpe Igual tenemos El abogado bueno Está acá Hay algo que es muy difícil Para los que empiezan Con el número Porque la aerosilla No pasa nada Pero el que te agarrás Derecho del cucurucho No, casi moví No es fácil subir ¿Usted subió eso? ¿Cuál? Al que te agarrás Pasa unos cositos El que te lo pones En la colita Se llama poma Y uno se sube andando Y va Colipatín No, me llevo a subir también Es caradura Me llevo a subir No sé cómo bajarme Eso El tema Obviamente Me tiré Me maté Tengo que frenar La aerosilla Pararon todo No Pasa que En cualquier silla Vos, negro Lo querés explicar Cuando vos bajás Como va una Tres la otra Tenés solamente 15 o 20 minutos Para bajar Y si no la tenés clara Con los esquís O con la tabla Te caés Te caés Vienes lo de atrás Aparte venís Con un solo pie Enganchado En el otro libro Tenés que tener Un poco de equilibrio Tenés que tener Un poquitito Cuando sos principiantes Lo peor Que hay en el libro Las primeras 10 veces Te bajás de La sufrís La sufrís mal Porque no sabés Para dónde vas a parar Ahora no Está grande El abogado El hermano del abogado Le agarró el timing Y bajaba así Chicos Venimos bien el rating Seguimos Pero díganme No No tenemos sentido Acá abogado Pero estamos bien La gente le gusta Sí Para mí Abogado A mí usted está grande Para aprender un deporte De tanto riesgo Discúlpeme que se lo diga La verdad que estoy grande O sea Veía Mi frustración más grande Era ver a los chiquitos De tres años Pasar y tirar Se da un niño Y yo no podía ¿Por qué yo le digo? ¿Qué fue lo que le dijo? Ballena muerta ¿Cómo fue lo que le dijo? A ese navajo No, no, no Lo que No Parece Parece que sos una ballena encajada Lo que yo quise decir A vos ¿Me escuchás? Una cosita nada más Te quiero decir Te ve que no estás mirando El programa por tele Pero después mirá la repetición Estoy hacia abajo Tierra mío No quiero ser buchón No quiero ser buchón Pero Pablo tiene un buzo De acá al obelisco La marca No, no De acá al obelisco Se ve la marca De verdad No, básicamente Voy a cubrir Y ya te hay que retirar Del estudio Pablo me parece No, no Abogado No, no No se ve Es que es verdad Lo voy a ver ¿Abogado? Descargate Decí que sí Bueno, está bien Tenés razón Pero sí Pero Todo tiene una razón Se la voy a explicar Cuando vuelvo Hago una pregunta Para mí ¿Pablo está en tema Wi-Fi? Ah, buena pregunta No Me invitaron Me invitaron al otro día Una vez Dos veces Ah, dos veces No, porque te veo Bastante seguido Quería hablarlo con vos Estas sonadas Porque yo vi un Instagram Bastante polémico No, no Es polémico Si me aportaron Nuevamente Nuevamente Pablito nos visita Ya es habitude de la casa Pero pará Pero no estoy No estoy metiendo traición Abogado, eh Me invitaron Y nada más Hice una Saludo Pero pará Cuando vos vas a hacer Hablas de económicos así Y decís Che, ahora Sí, el otro Siempre 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 ¿Cuántas veces fuiste? Bueno, está bien ¿Cuántas veces fuiste? ¿Se lo nombra? Ahora dijo siempre Tres, cuatro Ah, un montón ¿Cuántas? Tres, cuatro Tres o cuatro Dijiste una, dos Y ahora tres o cuatro No, una Es polémico Es polémico Tres, tres Me parece que tres Abogado Abogado, un abrazo Abogado, un abrazo Para vos ver cuánto vale El honor de Pablo No Pablo, si bien Somos la misma productora O sea que Acá todos Todo el tiempo Cambiamos de programa Es la vida Si te dan el 10% Más de sueldo Pero 10% ¿10%? ¿Cuánto ganas? 10% ¿10%? ¿Te vas a tener Wi-Fi? Te dicen ¿Te tenés que ir con amigos Y vos tenés Wi-Fi? ¿Te vas? 10% real Es el 10% Para ahí Estoy haciendo la cuenta El 10% 10% Son 20% Son 22 cines más No, pero viste Lo que está en la factura de gas Ahora ¿Te vas? ¿Te vas? 10% de reposo No, 10% no 10% no 20 1, 12 20 tampoco A la inflación A la inflación Le juego a la inflación Le juego a la inflación Le juego a la inflación A la inflación No, no sea golpista Al 30 Al 30 Al 30 Al 30 30 punts 30 punts 30 punts 30 punts 30 punts Yo 20 también me voy Por 20% más Te quedás a la mañana Replazando a Doman Te vas con amigos así Por la mitad también Porque No me da tu momento Buena onda La verdad Seamos sinceros 20% hoy es un montón ¿Cómo? ¿Volvió Doman? Hoy volvió Doman Lamentablemente Ahora, ahora Después te hago preguntas Lo voy a hacer al aire ahora Por respeto No, no No lo vi ¿Qué quiere decir? Ah, bueno, bueno Doman es un crack Pero vos Sí, sí, sí El pozo también La rompió toda Che, ¿qué? ¿Hay video? ¿Hay más video? ¿Más sorpresas? No sé si tenemos más sorpresas No creo No creo que Creo que no estamos en condición A demostrar más video Vamos a sentarnos Pero bueno Tenemos noticias Hay muchas noticias Al fin de semana ¿Papá? ¿Serio? Hay muchas noticias Al fin de semana Cositas que pasaron En la República Argentina En el exterior ¿Con cuál vamos a arrancar? Vamos a arrancar Con el mejor del mundo Sí Pasa que hay dos Del mejor del mundo Hay dos mejores del mundo ¿Cuál vamos a arrancar? Claro Con el de fútbol Son dos número uno Con el de fútbol No, porque hay Un abrazo Con Messi y el perro Estuvo haciendo algo muy copado Bueno, vamos a arrancar Con un video Su capital Que se realizó Por su mujer Por Antonella Vamos a hablar De un tío Messi Que estuvo jugando El fútbol con el perro Y miren las cosas que hacía Mirá Un crack Pará Mirá el patio De la casa de Messi Sí, está tranquilo Está ocupado Hermoso Este no pide El 20 Este tranquilo No es que se lo merece Este Che, igual El perro te agarra Te cogotea Es una especie de Te llega a morder Este perro Chao Tomá Vení para acá Escuchá lo que dice el nene Es muy bueno Tiago Mirá Escuchá Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno jugando al fútbol No, me da muy bueno Le dice Es muy bueno jugando al fútbol Le dijo El nene Esto se viralizó En todos lados En todo el mundo Es genial Le hizo trampa al perro Sí, sí Metió mano ahí Te digo una cosa Es peligroso Porque ese perro Te llega a agarrarle la pata Y te va a ir Por eso digo Encima ¿Cuánto debe pesar Un perro de esos? Marcale un gol papi Marcale un gol papi Dice Qué linda canchita Qué linda canchita El perro también Mirá lo que es Te digo Si el perro le mete Un talascon a la pierna Es un montón de guita En el Barcelona Es lo que dijimos con Juan Claro ¿Hasta cuándo está Con el Messi? ¿Cuándo arranca la juego? ¿Cuándo arranca el quilombo? Ahora Decían que arrancaba Leí hoy Ya arrancó el Inter Lo vio el otro día A Mauri Cardi A Martínez Pero En Barça no, ¿no? Hoy Yo leí que hoy Creo que arrancaba En el Instagram Vio y subió videos Que estaban ya Saludándose con Cristiano Estaban haciendo Qué lindo Meté el gol, papi Leí Marca el gol, papi Le habla en español En neutro Ah, en gallego Marca el gol En vez de Meté el gol Marca el gol, papi Le podría hablar en catalán Tranquilamente Debes saber catalán Todo el día Mirando dibujitos en catalán Los Simpsons Claro Bueno, si al día Diciendo ¿No lo viste? Yo lo vi ¿Vos lo viste? Sí, sí, lo vi Lo vi en varios videos Che, qué lindo es Messi Está bueno este video Se ve, muy bueno Aparte Se ve un Messi Cotidiano Relajado Relajado Uno siempre lo ve en la cancha O ve en conferencia de prensa Es que él no sube muchas cosas No, no Esto lo subió la mujer Esto lo subió la mujer Igual todavía Falta que Messi Hable del mundial Que imagino ya va a pasar Se la merece Está volviendo con el perro Ella medio bronca Ayer habló El Cholo Simeone ¿Qué dijo? Digo, empezó a hablar Habló del audio Que se filtró De Cristiano Ronaldo Y de Messi ¿Era el Cholo al final? Sí, sí, dijo Fui yo ¿Ah, sí? Dijo fui yo No tengo ningún problema Sostengo que Messi Es el mejor del mundo Si tengo que dirigir un equipo Sí Si tengo que elegir un equipo Que no rodea tantas figuras Para mí el mejor Es Cristiano Ronaldo Eso dijo el Cholo Se hizo cargo de su propio auto Está jodiendo Eso es verdad En una conferencia de prensa Dijo ¿Conferencia de prensa? Sí, sí ¿Es mi audio? Sí Bueno, pero acá fue Digo No, porque al principio Se decía que no era el audio No, no, no Lo dijo él Que se filtró de su cuerpo técnico Y lo que dijo es Messi es el mejor jugador del mundo Para mí Pero rodeado de buenos jugadores Si es un equipo Que no tiene tantos buenos jugadores Para mí Es mejor Cristiano Eso dijo el Cholo Igual el Cholo se hace canchero Como si los equipos de él Jugaran un fútbol espectacular Pero a veces en el Madrid Juega perfecto No me gusta Pablo Me gusta Pablo Me gusta Pablo, viejo El Cholo, el Cholo Me gusta este Pablo Picante A mí Es calentoso Es calentón Y enojoso Y putea Es raro Llegó al Madrid Al Atlético Pero no juegan bien los equipos Tampoco del Cholo ¿Del Cholo? No, para mí no Es efectivo ¿Para qué equipo juega bien para vos? No, yo para No, no, no Porque decís que juega mal Entonces quiero saber No, yo lo que digo es Porque la gente pide al Cholo Y para mí Los equipos del Cholo No es que juegan un fútbol No sé, hiper vistoso No sé, para mí el Cholo Preguntar a los hinchas de River Preguntarles qué opinan del Cholo Porque Preguntarles, salió primero y último Último Sí, pero lo sacó a River Último en la historia Mirá que yo soy bostero Celebré cuando sacó el día último a River Pero me parece que ¿Pero con eso te vas a quedar? Eh, viste, a mí eso no No sé Bueno, no me gusta el Cholo Estoy Cholo En esta estoy Cholo Pará, pará El Cholo arrancó como técnico Dirigió un par de partidos en Racing Pasó a estudiante Lo sacó campeón después de 22 años Fue a San Lorenzo Lo sacó campeón Fue a River Lo sacó campeón Fue a Atlético Madrid Que hacía 20 años No me gusta Una copa Dos finales de Champions Campeón de Europa Algo tiene que tener Ah, ganó todo ¿Qué malo de qué? Bueno, no sé A mí no me gusta Lo de en esta estoy Cholo No, y no solo eso Si vos jugadores como Correa A un nivel superlativo Tiene también Llegó a muchos No, no El Kun, Falcao Todo, sí Mucho más Ahora Bueno, Griezmann Griezmann habla maravilla de Cholo Diego Costa Lo vendieron en el 80 No, bueno Analizalo bien, Pablo Lo hablamos en el segundo Hablamos Profundizamos ¿Qué más tenemos, muchachos? Maradona, Maradona Maradona Argentina, Maradona Y te enterás de todo Todo lo que hace Pasa con el Diego La mueve Estuvo de Parlanda Su capitán Para la bailanta el Diego Jueve, del uno al uno El uno en cada materia Ese es el uno de la cumbia por Lespo Con Olejano de Amgrati Y fue el Diego Porque ese día fue el cumpleaños De Rocío Oliva Su novia Ah, su futura mujer Sí Van a casar ¿Dónde es eso? ¿Qué lugar es? San Martín Es en una gira ¿Sabían que yo fui a ver Un tema gratis? Ahí se sacó la remera ¿La rollo? Se la tiró Y se la tiró Ah, se la tira el Diego Sí Pero está toda chivada Viene un intercambio Mirá No Igual se corta el video justo Sí, sí Se la tiró el Diego Sí, el Diego saca la de él Y la tapán Se corta el video Se corta el video ahora No, no, no Lo siguieron, lo siguieron Ahí se corta Es hermoso el Diego La remera dice No te quedas tan importante Que es el hit de Pablo Lescano No te quedas tan importante Oh, eh Es un tema No te quedas tan importante Es una buena frase cabecera para todos Para todos Y eso dice la remera de Pablo La voz, Pablo Sí Lo que dice la remera Lo que dice la remera Mirá No, no No te quedas tan importante No te quedas tan importante No, boludo Gracias Pablo Andá, güey, fad No, estaba leyendo eso 43 años tenía Sí, te digo Te voy a decir algo ¿Cuántas veces cambia la piel La tarántula por año? ¿Qué? Estoy hablando de la tarántula ¿Sí? No, no Hablá de tarántula Yo tenía tarántula No es una piel Es una araña Mi mamá coleccionaba una pecera Cambiaba la piel Sí, sí Una vez por año En la vera No sé, en otoño ¿Por qué tenías tarántula? No, tenía una tarántula en una pecera Y cuando cambió la piel La guardó la piel La clavó con alfiler No ¿Qué? Pará, pará ¿Qué? No, pará O sea, la clavó en un telgopor La clavó la piel Y tenía la piel de la tarántula Era marrón Y la cambió a negro No, no Cambian de piel Se la sacan ¿Y cómo se llamaba? Googlea, vas a ver Agata se llamaba la araña ¿Cómo? Agata Agata Meio raro, pero La agarraba ¿Tienen muerto todo? La agarraba, la acariciaba Sí, le compraba cucarachas Para comer ¿Qué comía? ¡No! Todas rayadas Pero la acariciaba ¿Vos te animaste a tocarla? No, no No, no ¿No tenían miedo que muerda? De hecho, se escapó Y la chica que Llega en la casa del vecino La mató, obviamente ¿Cómo la mató? Mi mamá se puso a llorar Se puso re triste Porque era su mascota Pero bueno En el patio, sí De repente Pero es una tarántula Porque era ¿Tenía mascota o tarántula? Lo bueno tanto Que te sorprende Con otras cosas No, sí, tenía Tenía, te juro Es impresionante Voy a ver si Hay alguna foto O algo Ah, por favor Pedíla ¿Tenés la foto De la tarántula más grande del mundo? Sí, la muestro ¿La muestro? No, no Sí, ahí se la mandan los chicos Porque ahora ya me interesa Es increíble el dato de Anto Los cambios de piel Sí, cambios de piel Milet te hace millonario A mí Nada más quiero decir Vamos a ver Vamos a ver El rojo te dice Quiero hablar de las criptomonedas Toda esa cosa rara Que están viniendo Mirá Ay, no, no, no Mirá, ahí está cambiando la piel A ver A ver No se las quedó Eso no es una tarántula Es un portado Pero tiene mucho primer plano Espera, queda mucho mejor Esta nota que la del A ver Este es el cuerpo De la tarántula ¿No? Sí Ah, está en 5000% ampliada Ahí lo decía Claro, ahí está Ah, ¿cuánto? No, te juro que es muy feo A ver, ¿qué es esto? Y está muy cerca Deben ser las garras Mirá, ahora en 2000 Son re peluditas Ahí está cambiando la piel ¿Entendés? Claro, se saca la piel Como que vos sacás un traje Y queda la piel toda entera ¡Oh! Queda la piel Y queda como un repollito Con la piel nueva ¿Ves? Esa es la piel vieja La de abajo, ¿ves? La de abajo es la piel marrón Claro La gris es la nueva Claro Se la sacan y queda entera la piel Es asquerosa la araña, por favor Es que cuando vas a tomar Ahí está, ahí está ¿Ves que ahí se está sacando la piel? ¡Ay, qué asco! ¿Qué está sacando? Claro Sí, sí, un asco Yo todavía veo a la agnofobia Me corto, ¿sabes qué? Ahí está Pero pará, ¿queda azul esta? Vamos a aplicar bien Ahí se está sacando las patas De la piel vieja Estamos así ¿Qué es? Sale como del reposo Pará, dice speed a un 2000% ¿De dónde sale? Lo lento que debe ser esto Porque esto está un 2000% adelantado Sí ¿Y eso qué es? Estos son los días Donde te clavo al veneno ¡Ah! Matan las tarantulas ¿Matan estas? No, no, no Señora, no cambie Que no es el cobre chanel Algunas sí Pero claramente la que tenías No, las que venden Te la sacan Le sacan en los... Era buenita Era buenita Era como un... No sé La tarantula se aparegan No, bueno Insólita ¿Qué más comen las tarantulas? Y gusanos Cucarachas Cucarachas a full Y después Sí, todos los seres vivos Bichitos Pero esas las tenía que comprar Porque ¿dónde sacás? Traía una bolsa de cucarachas No, no ¿Te escuró? Se las tiraba y... Claro, se las tiraba Y todas las cucarachas Las mataba en la araña Entonces vivas se las daba No, Marley Marley las comía Le gusta matar Sí, no, claro Le gusta cazarlas No, nada Ah, no le podía comprar muertas No, no, vivas Siempre vivas Porque hay algo de que se mueve La de agarrar cuando se mueve Me parece Yo tenía un amigo también Tenía una pitón Y le cortaba ratoncitos Claro, ahí directamente a ratón Y se los tiraba ahí adentro ¿Qué se los mandaba? Ah, se los enteros se los mandaba Eso anda bien de abajo Primero los estrangulaba Y después Se los mandaba para adentro Enterito, sí Con la pelita, todo Con lo lindo que son los perros, ¿no? Pero bueno, está bien Está bien Cada uno Cada loco con su tema Che, voy a presentar A nuestra primera invitada Del día de hoy Está cargada la joda, ¿eh? Está cargada la joda Hoy es lunes Ya termina el año, ¿eh? Aviso, hoy salió el sol Vamos Hoy es 30 de julio Agosto Septiembre, primavera Pasa volando Ya está Octubre no pasa nada Muerto Octubre es... Y ya noviembre Es raro Noviembre, vacaciones Sí, mira, diciembre Ya está Noviembre es juntada De fin de año Y diciembre Si tenés suerte de vacaciones Y el calor Ya está Feliz año Fuera de joda Está montando el octavo mes Fuera el año El ocho ya está cerca De ahí, el once Ya está Feliz año, chicos Sí Feliz cumpleaños A mi hermana ¿Cómo? A mi hermana Feliz cumpleaños Mica, Mica Machi Mica, bueno Feliz cumpleaños Mica Machi Mica, Mica Machi Venga, venga Venga, venga ¿Y qué pasó? ¿Hoy cumple tu hermana? Sí ¿Sabés que cumple la mía también? Ah Ay, no Feliz cumple Ceci Ceci Con la mía está así Es verdad No va a venir acá a saludar Fui No, le toca el jueves creo que viene Fui Ah, después quiero saber Perdón ¿Cómo fue el sábado? ¿Cómo fue el sábado? Después quiero saber eso Después, después Guardate algo Vamos a presentarle a ella De la mina más simpática que vas a conocer En el medio Fuera del medio Siempre arriba Eso lo vamos a hablar Porque a veces si tiene un punto medio Seguramente que sí Es madre Es mujer Es esposa Está con nuestra madrina Flor de la Benz En su programa Flor de Tarde Bienvenida Natalia Franzonia Con amigos ¡Bravo! 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 ¡Hola Nati! ¡Hola Nati! ¿Cómo va? Hola Nati Sí, está siempre arriba Buena, buena, buena Hola, hola, hola Buenas días ¿Cómo va? A ver si tienes tranqui ¿Cómo no tienes tranqui? Porque ya estoy terminando el día Es un día largo, ¿no? Día largo Arranco muy temprano ¿A qué hora arrancás? Siete de la mañana ¿Va a llevar el nene? Mínimo, claro Llevo el nene al colegio Después hago yoga Y ya arranco, no paro ¿Qué, mina? No, a veces no puede ser Es verdad Yo digo a veces Es verdad esto Pero todas las mujeres Hacemos bien Ustedes también Pero las mujeres Y madre más aún, me imagino Y las madres tenemos Yo a la tarde ya soy mamá ¿En algún momento llegás Y te pones asiento Tomá Nati Corré el mate No Corré el mate No sé qué es estar en la noche En la posición Tiene que haber un momento Y porque tu marido Me conecto contigo ¿En algún momento pasa eso o no? No, todo el tiempo Me conecto conmigo A mí me ha pasado en yoga No, no, pero de relax Digo, de relax Ah, bueno, en yoga No, no soy de ponerme así Tirarme a mirar tele arriba No, siempre me pongo a escribir algo Me pongo a armar un e-b ¿Qué, boludo? ¿No íbamos a bailar con ella? ¿Cómo? ¿Cómo quieren dibujar? Interactiva Pablo, Pablo Pablo es increíble Pablo, ¿qué pasó? ¿Tos años llevo a televisión? Pablo Se va hablando al baño A veces sí Yo digo, nunca te... O sea, como que estás pensando Que parés el tiempo Si estás relajada Mi cabeza no para No para de pensar cosas De crearme ¿Escribo qué? Escribo todo el tiempo ¿Pero qué? Cosas que... No, no, no Cosas que quiero Me pongo metas Viajes Se me ocurren ideas Yo manejo mucho las redes sociales Y me encanta producir contenido Entonces siempre estoy... Nada, escribiendo cosas Qué raro ¿Y si es stand-up? ¿Tuviste cosas de yoga? ¿Subís, no? También sí ¿Es profesora de yoga o no? Soy profe de yoga Estoy estudiando Sigo, estoy en el segundo año Era de yoga terapia Nunca se termina de estudiar ¿Pero das clases en algún lado o no? En eventos Estuve todo el verano en la costa ¿Qué ocurra con eso? Bueno Natalia, Nati Ay, bueno, eso era mi más Una máxima de la profe de yoga O la que quiere ser profe de yoga Siempre se mete un viajecito a la India ¿Fuiste? Todavía no ¿Sabés que estoy deseándolo tanto? Eso lo escribí Mirá Eso lo escribí El viaje a la India No, va a ir Lo que pasa es que son muchos días No me animo tantos días Primero que tengo siempre mucho laburo Ibi a Tailandia en enero Y me salió todo el verano de clases de yoga Estuve en Mar del Plata, en Pinamar Todos los días dando clases Y conduciendo todo tipo de eventos ¿Este es ashtanga ese que se mueve mucho, no? No Ashtanga ¿Cómo es? Jata yoga Ah, porque veo que ahí estás haciendo un físico Ahí el físico hay que tener físico No, ahí yo pasa que yo explico Yo no es que muestre Un saludo al sol Si quiero arrancar Claro, a ver, no sé qué estaba haciendo ahí Sí, alguna secuencia Yo las voy creando ¿Viste? Cada uno según Con las posturas creadas De cuenta que vos querés Yo lo que hago en Instagram Que me gusta es explicar una postura por día Ahora la verdad que con el aire todos los días En vivo Y también hago yoga en flor de tarde Y todo ya se me agotó Y no lo puedo Te queda el tiempo Te quedan medio lejos aparte del canal Ay Dios, canal 13 Múdense No es Julio el fondo, ¿no? Vale Sí, canal 13 Dios santo Pero bueno, es muy lindo Es muy lindo Así que tanto no tengo Pero me gusta como explicar Para que la gente haga en su casa Porque yoga es para todos No es para los que dicen No, para la gente grande Para la gente mayor Yo no me puedo concentrar Si yo me puedo concentrar Y me quedo quieta, consciente En el momento presente Haciendo esa clase Vos también podés ¿Pero cuánto tiempo pensás Que le tenés que Meter al cuerpo de yoga Como para decir, bueno, hice yoga A gente, como decís vos Que le cuesta por ahí Estar tanto tiempo concentrado Que a uno cuando le dicen Che, quiero una clase de yoga Y uno se imagina A una hora, una hora y media Ahí todo concentrado Pero por ahí con menos tiempo Alcanza No menos de 40 minutos Uy Porque entre la entrada Es un temita, 40 40 concentrados Pero hoy en día Como va la vorágine de la vida Acá en Buenos Aires Pero uno es que bajás Es mucho Pero si van a CrossFit Y están ahora repiéndose Claro No, nosotros no vamos En CrossFit No, no Se parten el lomo ahí Cuando vos tenés que pase Aquí hice yoga Y me encantó ¿No te cambió? ¿No te cambió? ¿La metiste? ¿La metiste bien? A mí sí A mí me cambió ¿Y? A mí me estiró la carrera de tenista ¿Vos viste? Sí Muy bien Contálos La parte de experiencia con el yoga Hay que hacer No, me parece muy buena Hice una pretemporada en Tandil Con la mujer del negro simonete Un amigo nuestro Sí Y venía todos los días a casa Y hacíamos una hora de yoga Y la verdad Me ayudó muchísimo Me empecé a ser un poco más laxo Yo era muy El tenis es lo que tiene Que te deja muy como Te endurece Claro Todo el gimnasio te endurece Te tiras los hombros para adentro Estás con posturas media raras todo el tiempo Terminabas los entrenamientos cansados Y quedabas así Mirá, te mejora la postura Te da flexibilidad Todo el sistema circulatorio De la viva La mente De hablar 100% Te bajas 80 Mejora la vida sexual, abogado También La vida sexual También La potencia Porque, ¿sabes qué? Flexibilidad Porque empezás a controlar mejor tu cuerpo Todo el tiempo Sentís cada parte de tu cuerpo Tenés control de cada parte Vos en cualquier otro ejercicio que vos hagas No te das cuenta que estás moviendo Con el yoga conocés músculos que no sabés ni que existían Y bueno, te hacés muy laxa Muy flexible Es verdad Yo un día hice una clase de yoga Es verdad Está bueno chicos, pruébenlo Nachito Murger de la Paloma hace mucha yoga también ¿También? Le va muy bien Sí, muy bien ¿Sabés quién hace el galgo? El galgo, Jonás Hace todos los días ¿El galgo? Claro, el galgo también ¿Pero con la mujer también no? Con la mujer también Y ella se prende Porque estás ahí Tirado en tu casa En tu situación A ver, a ver Salí del living Siete y media de la mañana Pero está tu chica Tu chico Haciendo yoga En ropa En poca ropa Con la mat Y las posturas son Y bueno, incentiva o no Potencia a la pareja Igual para Basta de hacer todo en pareja Hay que liberar a las parejas Está bien Te levantas y yo vas juntos Bueno, ¿qué si grabamos con el vecino? No, solo No, solo No, podés ir yo en el club Con un grupo Y la pasaba bien Ah, bueno Después se suspendió Porque el compañero que iba conmigo Se terminó casando con la profesora ¡Oh! ¡Oh! ¡Para venta! ¿Qué te voy a subir? Ah, es así Lucas Arnos Sí, tiene tres pibes Es verdad Tiene tres pibes Ah, tenista Es un camino de ida ¿Verdad? Nos quedamos sin profes Bueno, yo ahí fui a hacer una clase ¿Ahí? ¿Ahí fue con ella? ¿Sí? Ah, puede ser Sí Que al otro día me dolían Lo que decía Esa músculos que te juro Que no sabía que existían En mi cerebro Te juro Es espectacular Pózate Me encantaba Virginia No va siempre al club ese Tengo que volver Sí, es verdad Van un montón ahí A la que te hacer Yo Me incentivo que lo hagan en sus casas Me parece que está buenísimo Poder encontrar el momento Como vos decías Para poder parar Yo es como que Viste que la cabeza no te para Estás con la ansiedad Con millones de cosas de laburo Y digo Me tomo este momento para mí Agarro el mat Y ya me pongo a hacer Aunque sea 15 minutos 10 minutos Perdón, pero vos porque sabés Pero yo poné que no sé nada ¿Cómo hago para...? ¿Tutorial de YouTube? Ah, ahí tú dices Está lleno Buscás Es más, buscás Yo va con Nati Franzoni Y te aparecen mis tutoriales Te copio Y hacés los tutoriales por YouTube Y la gente Claro Copa, todo Porque me volvían loca Con que hacés una clase entera ¿Viste? Porque somos trabadas Una persona que es un minuto ¿Qué hacés? Ponés el teléfono en la camarita Y estás en la clase No, contraté un cámara Que lo grabó bien Para que este tío Ahora está el El que podés ver El Instagram TV El Instagram TV Elige Ahí podés mandarlo Pero ¿Cuál es tu red social favorita? Como para poder Por ahí YouTube Puedes llegar a ser la mejor Porque amplías la imagen Y se ven grandes Instagram me encanta Pero para poder Mostrar mejor una clase Digo yo YouTube Ahí me buscás Nati Franzoni yoga Y te van a salir igual Y lo arranqué Antes de empezar el programa Ahora arranqué Con mis dos programas Y ya Lee Solari también lo hacía ¿Te acordás que vino Lee Solari y nos explicó? Sí, Lee sacó un libro También Sacó un libro Y tenía cantidad de videos En YouTube ¿Cómo haces alguna cosita? Si por ejemplo Te digo Quiero hacer algo ahora Chiquitito Para relajarme Así Un saludo al sol Vos digas Hacete esta o lo de 5 minutitos Y quedás nuevo No te digo una pose así En el piso Pero no hay una respiración Ni 5 minutos Ni 5 minutos A ver Con 3 respiraciones profundas Y dale Cambia el día Apoyen bien la cola Si puede ser Pónganse cómodos Espalda bien recta Espalda recta Sí, para que cierren Cerramos los ojos Cierren los ojos Claro que sí Cola bien apoyada Espalda recta Hombros relajados Podemos llevar las palmas De las manos A las rodillas Alisa, Valeta, dale De verdad Dejame concentrar Y comenzamos a inhalar Por nariz profundamente Llenando el abdomen de aire Inhalo profundo Y cuando exhalo Suelto Nivelo los hombros Al abogado le va a venir Bien hacer un poquito Esto con los palos Que se pegó Pero de verdad Toma hice este momento Para ustedes Para relajarse Para soltar las tensiones Del cuerpo Del día Inhalen por nariz No cambien señora Como nosotros Me siento como Lleno mi cuerpo De aire puro Yo me desconcentré Pero sí ¿No te desconcentraste? No, porque aquel dice No cambies Es una basura No cambies No aguantá Ni medio ¿Viste? No, aguantá Una respiración, chicos Va Bueno, vamos Inhalo por nariz profundo Siento el aire Entrar en mi cuerpo Y cuando exhalo Voy liberando Aflojando los hombros Puedo hacer algún movimiento Que necesite Voy aflojando Y liberando las tensiones Cuando inhalo Lleno mi mente De buenos pensamientos De alguna imagen Que me transmita paz Calma Y cuando exhalo Libero Aflojo Y suelto Disfruto de este momento Me conecto en el momento presente Aquí, ahora Sabiendo que es todo lo que necesito Para sentirme bien Y recargarme de energía Ahora voy a llevar los brazos arriba Inhalando bien profundo Me estiro Puedo hacer un bostezo Si lo necesito Exhalo Suelto Abro los hombros A los costados Los brazos Sonrío Abro los ojos Me conecto con amigos así Sí Qué bueno Qué bueno Sí Pará, pará Le preguntaba de verdad Porque por ahí ¿Sabes lo que pasa? Viste que a veces venimos Estresados Tenés dos minutos En el cabo Estresados Te relajas Igual necesitas un guía Porque solo Te desconcentras un poco Viste Escuchando una voz cálida Cambia la joda Totalmente Muy buena voz para profe ¿Viste como cambio? Aparte que yo De repente hago la clase ¿Sabes que llegaba a Mar del Plata? Bajaba del avión Ocho y media de la mañana Y a las nueve Tenía mi primer clase ¿Qué era bien Avión a Mar del Plata? Y viajaba Todos los jueves a la mañana Y volvía los lunes Bueno Está bien Llego, bajaba Me cambiaban el avión así Me ponían Todo en la ropa Y ya llegaba Hablando historias Viste en el Instagram Venga a hacer la clase Y venían Ya empezaba la clase Y era Vamos, comenzamos a inhalar Viste, se te va Todo Me conectaba ahí Con el momento Es como digo Es conectarse con el momento presente No precisás más Franzoni tiene un secreto Mucho más importante que el yoga Ay, ¿qué? A ver, a ver, a ver Tiene un secreto grande ¿Un secreto, no? ¿Guardado o...? No, no, no Guardado Pero es algo que muchos envidian Y ella lleva muy bien Ay A ver Está en pareja hace muchos años Feliz y contenta Y nunca se le escuchó un reclamo ¿Hace cuánto está en pareja, Franzoni? Uy, 15 años Yo voy a decir esto Porque se puede contar Nos salvó el yoga No, le voy a decir esto Nos salvó el yoga Todas las veces que uno habla con Nati A lo largo del... Viste que hay mucha gente que Bueno, a ver Ella siempre tirando de positivo para su pareja Que está bien Nunca se le escucha una... Uno puede decir Che, la verdad me tiene la... Obvio, porque tenemos momentos de crisis Siempre le puse ¿Seguís casada? Claro, lo pregunto Me da intriga Ya 15 años Yo voy a decir Es una luchadora Ya pasan los 10 Es un gladiador Es un gladiador Pasando los 10 hay gladiador Pasando los 3 Ya ves un montón para mí Bueno, imaginate Y tuvieron un niño Un nene De 8 años ¿Ocho? Sí ¿Y no hay segundo? Todavía no En breve Hay que hacer un poquito de yoga en la mañana entonces En breve No, lo hacemos cuidándonos Claro Sí, para apuestas Muchos años, digamos Se reinventa Muchos años Y sí, hay que conseguir Intriga Y bueno, primero en la base de todo el amor Y después, por supuesto Ir dándole cositas Renovando Sí, a ver Es como todo Tenés que darle A ver, vos cuando salís con una chica nueva ¿Qué haces? La llevas a comer Le mandás mensajito Le mandás fotito Le mandás todo Hay que... Rack Todo Claro ¿Qué temas cuando lo dejas de hacer? ¿Y qué cosas hacer? A ver, así que digas Que es romántico Alguna historieta Y no, mandarnos todo el tiempo Es todos los días Es más sexual la onda Que es romántico A una altura ya está Es todos los días Decir, bueno, a ver Uy, estoy con el trabajo Full Estoy con... Bueno, a ver Me considero también a mi pareja Que es también Lo más importante para mí Editan juntos Sí, hacemos yoga Él empezó a hacer yoga conmigo Eso les contaba Bien Ahí sí Sí, se motivó Se motivó Está buenísimo Hace cuatro años Que hace yoga Él Y después compartimos también La misma coach Y hace de todo La meten gente Ah, está el secreto Pero meditamos a la noche juntos Todas las noches meditan Yo los he visto juntos Sí Los he visto juntos Igual se llevan bien Se divierten Se ve que hay buena Sí, muy bien Pero te construye igual Igual viste que los que hacen yoga O los que tienen una vida Un poco más tranquila No son No están tan de acuerdo Con la tecnología En tu caso ¿Cómo lo llevas a eso? Viste que el que hace la yoga O que es una persona Un poco más tranquila Más relajada Como que La tecnología Con el teléfono No, no Viste a mil Viste a mil Yo a eso no les creo nada Te aviso No sé Es muy del yoga Del que ve la vida Y bueno No estar tan conectado Con la tecnología Y estar más conectado Y están los Yo por mi trabajo Que me apasiona Igual que yo Estoy todo el tiempo Hola Sí, ¿qué tal? Siempre conectado Pero tengo Por ejemplo A la noche yo lo apago Yo a las ocho y media Ah, tenés momento por salir Y momento que decís Bueno, basta, desconecto Ocho y media Estoy en mi casa Ya me pongo a cocinar Baño el nene Me llega Mariano Me espero con la comida Yo llego a nueve y media A vos Dime a los cuartos Y llegando Claro Y ya hay Mariano Fue un chiste No, no No lo agarré No lo agarré Es autochiste No me iba a contar Lo nuestro hace tanto tiempo No lo agarré Mariano, dije Bueno, a mí no lo agarró nadie Igual, tranquilos Ahora Hay que ver si alguien Se la banca Hagan un desafío un día Y lleguen a su casa Y apaguen el teléfono Hasta el otro día Si pueden Así de la nada Lo apagás y al otro día Lo perdés Yo real Real lo dejo Diez, diez y media Lo dejo Ah Yo también Sí, pero porque estás dormido Te dormís a esa hora No, no, me duermo a las doce Por ahí, pero ya Estamos casados Levanto el mensaje De verdad ¿Qué paso de diez y media a doce? Y porque de diez y media a doce Hay un montón de gente Haciendo cosas Sí, sí ¿O no? A veces te llegan Muchos programas de televisión No sé si pasan tantas cosas Pero bueno No, pero a veces te llegan La gente está un poco más activa Es normal Vas a dormir Sí, Nati Y hacés yoga También te cuidás Con la alimentación ¿Cómo hacés para mantener? ¿Nada? ¿Cómo? Me vuelvo loca Pero soy una En general cuando haces yoga Es que la yoga Es compatible con la nutrición Es verdad Es la genética también Básicamente la genética Pero me vuelvo loca Y si no sería gorda Te juro No, el día que es gorda Me encanta comer Tomar vinito Es igual Me disfruto mucho De la comida De la vida Para mí Eso se trata Total Me voy a poner a filmar El rollito ¿Qué me importa? Sigamos el camino de Francia Voy a contar una cosita Que pasa con Están felices Yo tengo un hijo Vicente tiene un año y ocho meses Y claro El tipo ¿Cómo el tipo? Todo el día en la casa Te ve con el teléfono ¿Vos estabas en tu casa con el teléfono? Más de que Estás con los negros Estás con el teléfono Y el otro día nos dimos cuenta Claro El flaco viene Yo meteste tu teléfono Este es el del pollo Este te pico Entonces viene Y cuando te ve con el teléfono Ahí viene Y estás así ¿Te lo da? Claro Es como que No, no Polinesia No, no, no Como que está mal Que el teléfono esté ahí Yo digo Estamos mal Estamos mal Ya consiguió El tipo lo ve Lo ve en la mesa Te lo agarra Y te lo pone en la mano Te falta algo Claro Es increíble El tipo no entiende Que puede estar ahí Claro Este claro Este me dio toda la vida Esto Es como un juguete Para él es normal Que el teléfono está acá Le enseñás como que No, hijo Esto está bien No, no, no Mis hijos no agarran el teléfono Nunca les agarró la locura Del teléfono Y para mí tiene 4 años ¿Qué le van a agarrar? Pero ojo Guarda Yo tengo mi sobrina Que hace un piquete Si no le da el teléfono Tengo hijos de amigos Que te rompen Si no le pones el Mi hijo nunca me dio dibujitos No te rompen las bolas Con el teléfono Digo Tengo amigos que Miren, el Nelly Le agarra el teléfono Y tienen que poner dibujitos Y quedan así Este te hace eso Pero me resulta Más gracioso y preocupante Un poco Más preocupante A tu chiquito ¿Qué le agarró? La locura por la Play Play, Fortnite Le gusta mucho el fútbol Y la verdad que yo juego Un montón al fútbol Me encanta Entonces pateo Y mi marido también Y mi papá también Y viene Le juegan todos Si, mi trato es jugar Hablando de jugar Ahí está Hablando de jugar No dio el pie No dio el pie No, no, no Vení Vamos, vamos Vamos, vamos Está de vuelta Vamos, vamos Yo estaba pensando Que iba a meter un cambiar Como dijo Que le gustaba el fútbol Porque traje para bailar Dale Pero me gusta el fútbol Pero ¿qué quieren hacer? Cabecita Cabecita Por eso digo Le gusta el fútbol Le gusta el fútbol Vamos al fútbol Ya está listo Ya se viene el fútbol Hay que traerlo Hay que traerlo No importa No, no, no Es un cabecita Consiste en cabecear No, cabecear Es simple Está bien Es muy simple igual No, no, es muy simple Es cabecita Hola, mi ley Tirá la... Tirá la lágula Pero ¿qué falta? El arco, ¿no? Falta todo Falta todo La verdad que no estábamos preparados ¿Cómo está nuestra madrina Del programa Flor de la B? Ay, muy bien Está muy bien Muy bueno el programa Está muy bien el juego Mirá, mirá, mirá Muy divertido Los que nos reímos Ahí va Todos los días En Ciudad Magazine A la una del mediodía Hasta las dos y media Estamos ahí ¿Por qué me agarraste Como que tenía una duda? ¿Me miraste como diciendo A la una? A la una A la una Porque lo cambiaron de la... Vamos a mostrarle Yo puedo con ella igual Uy, qué buena pregunta Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá A ver Es ahí, ¿no? Ah, yo cabezo Ay, lo tengo que meter ahí Ah, es ahí Ahí Cabeza Cabeza Y hay que meterla ahí adentro Ah, pará, pará Que me metes ahí Me metes con ella Con ella, dame Dale Dale Pará Pará Tenés que devolverme una pared Despacito Yo trato de meterla Ahí Ahí Y ahí Perfecto Muy bien Perfecto Dale, Juan Ahora probamos Pará, que pruebe una de ellas Juega Anto con el pollo Dale Y Nati con Zavala Es mixto Muy bien Probá uno, Anto Yo sigo prendiendo, Nati Yo voy a ser de árbitro hoy Voy a ser de árbitro Voy a tener Voy a aplicar el bar Voy a aplicar el bar ¿Ves los tequila que me ganaste en México con esto? ¿Dos tequila que ganaste en México? Todos los concursos que había con todos hombres los ganaba Espoteando, viste, invocando Ahí está, bueno Arranca el juego Va Consiste en un cabezazo No, Nati juega con Zavala Ah, ok Es la pareja ¿Qué te pedí? Pedí la repetición de Anto No, no seas malo Pero pará, pará Ya se puede aplicar el bar ¿Qué aprendiendo? Nati, ¿me podés enseñar tips? Porque yo esto soy malista No te desmotive Dale con esto Focalizate en la frente Mirá bien la pelota y con la frente Arbelín Bueno, va Arranca Zavala y Nati Cabezazo y el hilo Afuera Viene el pollo Claro Con Anto Maki Pollo y Anto Más regalada Más regalada Ahí va Ahí va Ah, pero Ahí va Bueno, más rotito La poca me lo pegué No te la piques tanta fuerza Mientras más flotadita venga Bueno, a ver Flotadita Una Flotadita Ah Igual lo deja todo Lo deja todo Es muy competitiva Bueno, va Tirá con la mano Con la mano ¿Dónde la querés? Acá Cabezía Bien Anto Bien Anto Pasado Esperá, yo también te lo ganás Pasito, claro ¿Dónde querés que te la tiré? Sí, pará ¿Dónde querés que te la tiré? Dale Ahí está Ahí va el dúo Voy a intentar Ahí va Ahí va Ahí va ¿Vale? ¡No! 1 a 0 El equipo de Zavala Inati Franzoni Bueno, va Ahí está Revancha Primer punto ¿No? 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 Tienes la cabeza con la mano? No, no, pará Ahí está Tengo que aprender Tengo que aprender Dale, dale Ahí está Dale, tirále con la mano No, dale ¿Quién la cabeza? ¿No puede? Bien Ahí va Ahí va Ahí va Ahí está Ahí está ¿Qué es la que tiene? Muy bien Muy bien 1 a 0 Sí ¿Qué pasó? Buenísima La tiré con la mano Dijo el hijo de mí Claro Está bien Pero tengo que aprender Igual, gracias, piquime Es verdad Te lo hizo con amor Claro Ahí está ¿Van a ti para definir? Acá sí te la tiró con la mano Acá sí ¿Cuánto es? Se saca eso Primer tiro Ahí banto Dalecito No importa Cerca, no importa Está peleado Es al mejor de dos Al siguiente punto Metemos ganamos Si metemos ganamos Ahí va Pero pará Tenemos ganamos Al activo negro ¡Golazo! ¿Qué es lo que pasó por mí? Me encanta Muy bien Una cosa espectacular Qué lúpula, eh Ahí que fue un golazo A ver, por favor A ver, por favor A ver, mirá Mirá, mirá Mirá Es espectacular Poneme el bar de nuevo Poneme el bar de nuevo Mirá, mirá La miró, abrió los ojos Derecha Impresionante Ahí viene Adentro Igual hay dos, verdad Una, esa bala es muy buena Dos, yo jamás en este juego gané Jugando con nadie Jugando con nadie O sea, jugué con todas las personas Y nunca gané Y te va a ganar conmigo Buena pared me tiró Nati Nada más No, no Se nota que no vendió humo Y juega el fútbol con el hijo Con el marido Con el padre Bien Pablo cambiando el juego En el último momento Bien Pablito Muy bien Pablo Un aplauso para Nati Gracias Nati Gracias Nati Todos los mediodías por Ciudad Magazine Con Flor de la B Vamos nomás Espectacular Muchísimas gracias Chau chico, ¿me voy por acá? Sí, sí, sí Me quedo Sí, quedate Chivo Chivo y corte Chivo y corte Chivo y corte Verte de tu casa Espera La chacarita Hacemos corte Ya venimos Atención Ché, hoy te vamos a... Sí, ¿cómo es el teléfono, Marian? 11-330-3-0-5-0-5 Dale, comunica ¿Dónde está el teléfono? La gente ya se le está expresando ¿Dónde está el teléfono? ¿Dónde está el teléfono del programa? No me lo digas Se lo llevó la gente de Wi-Fi Lo tenía la chica de Nicole Nunca lo oímos hoy, ¿eh? Ché, estamos en vivo, ¿cierto? ¿Qué hora es? Estamos en vivo 8 y media 8 y media 8 y 20 Está fresquito, lindo Vamos a presentarlo a él A priori Si tenés alguna guita de ahorrada Atento, la pisera La pisera Toma nota La pisera Sí Te vamos a pasar el número de él Igual ojo Pero luego no vuelve el ojo ¿Cómo hacer, que se duplique? Igual ojo Porque él Tiene una mirada Que es muy realista Por lo tanto, te puede sonar muy cruda Dura O sea Si estás para atrás Me encanta Revolucionario Si estás para atrás No lo mires Porque puede que sigas peor O sea, no lo va a ver nadie, no digas. Cuando vino acá, nos enamoró con su voz y voto y parece que tiene una columna acá. Vamos a ver si es de la banca. Vamos a ver si queda la columna de Economía con Amigos así. Bienvenido, Javier Mile. Mile, el economista del momento. Atención con esta nueva sección. Me encanta aprender de economía. Atención con esta nueva sección. Como le envidio el pecho. Está bienvenido. Lo único que demuestra esto es que el programa va para así. Está creciendo. Está creciendo. Si nosotros estamos incorporando gente así, es porque el programa está creciendo. Muchachos, tranquilos, nada más. El programa, aparte de Mile, viste que lo buscan mucho los programas. Están de todos lados. Están de todos lados, Mile. Pero solo voy a los que me divierto. Bien. Vamos. Muy bien. Vamos, Tomás. No sé, Javier, si estuviste atento. Vamos, el file. Antes con Nati y Franzoni. Pero, ¿estás en la yoga, estás en la meditación, esas cosas? ¿O el economista como que está un poco, viste? No, yo practico otro área del yoga. ¿Cómo te vas a decir? Y claro, el tantra. El tantra. El sexo, el tantra, que lo dijo. Con todo el TH y yo lo vi todo. Yo lo vi todo. Claro que es el yoga, pero el sexo. Horas y horas. Está bien, no perder tiempo. No, no, es que ganás. No, es que ganás, claro. No, es que ganás, claro. Exactamente. ¿En qué consiste? Porque no, el chico no sabe. Bueno, ¿cómo es? Bueno, básicamente, el yoga, digamos, sexual. O sea, el tantra es una técnica, ¿sí? Donde lo que busca es nivelar al hombre a la altura sexual de la mujer, que es la campeona del tantra. Ah, mirá. Entonces, digamos, básicamente es una técnica donde vos empezás a experimentar placer a partir del placer de la otra persona y como una cuestión asociada a esta nivelación de, digamos, de performance sexual, digamos, el hombre no eyacula. O, digamos, si tarda menos de 45 minutos, es considerado un eyaculador precoz. Puede estar tres, cuatro horas, cinco horas, días. Pero, pero, ¿está dos, tres horas? ¿Te has muerto también? No, pero no, pero pasa que no es tiquitinicido. O sea, claro, exacto, digamos, yo lo conté públicamente, yo eyaculo una vez cada tres meses, ¿sí? ¿Cómo es? No lo sabía, ya. Una vez cada tres meses. ¿Sabés cómo? O sea, vos tenés sexo sin eyacular. Exactamente. Como los chinos. Y básicamente lo que hacés, digamos, vos te adaptás a la performance sexual de tu pareja. Entonces, digamos... O sea, que la satisfacción... Para darle placer a la pareja. Para darle total placer a la mujer. Exactamente. Bueno, pero eso es lo que te genera el placer a vos, justamente. Sin eyacular. Exactamente. ¿Pero hay orgasmos sin eyaculación? Sí, claro. Claro, claro. Claramente, digamos, esto, digamos... Si quieren lo cuento, es un placer. Sí, 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 me interesa. Pero, por ejemplo, o sea, digamos, yo se lo propongo a un hombre para que se dé cuenta, digamos, que se masturbe diez veces. Vas a ver, digamos, o sea, por más que sigas sacando cosas, digo, está claro que no va a sentir placer. Con lo cual, lo que hay que entender es que la eyaculación no es, digamos, el momento, lo que a vos te va a generar placer. O sea, sino que tiene que ver con todo un conjunto de sensaciones durante lo que sería la salida, por decirlo de alguna manera. Y cuando vos estás teniendo sexo con tu pareja y tu pareja, digamos, está llegando al orgasmo y todas esas cosas, eso, digamos, ingresa dentro tuyo y eso genera muchísimo más fuerte la sensación que la propia. Perdón, ¿y cómo se hace para aguantar? Porque debe ser difícil. Tantra, justamente. Bueno, a ver, digamos... ¿Lleva un tiempo? ¿La cabeza? Bueno, en realidad, digamos, lo más importante está en la cabeza. Es una cuestión mental. De hecho, yo, por ejemplo, suelo sugerir mucho un libro que se llama Tantra, el culto de lo femenino. Y tiene dos partes el libro. Tiene una primera parte histórica, filosófica, por decirlo de alguna manera, y otra parte que son la ejercitación. Hay dos capítulos, por ejemplo, para hombres y hay un capítulo para mujeres. Pero siempre recomiendo leer la primera parte porque tiene que ver con la disposición mental en la cual vos ingresás a la relación. O sea, entonces, eso, digamos, juega un rol muy importante como vos vas a encarar la relación. O sea, digo, obviamente que hay una cuestión, digamos, del manejo de tu físico y de entender las señales de tu cuerpo. Tengo una pregunta, perdón. Vamos a la economía, pero esto me interesa. ¿Se puede estar con... Por ejemplo, vos practicás el sexo tántrico. ¿Podés estar con alguien que practica el sexo tradicional? Una mujer que de repente te dice, bueno, ¿se pueden combinar esas dos cosas o no? Yo me adapto a lo que mi pareja me pida. Está perfecto. ¿Y cuándo arrancaste con esto? Hace más de 20 años. Ah, bueno. Y última pregunta, ¿por qué te dicen vaca loca? No, vaca mala. Vaca mala. Ah, vaca mala. ¿Y qué da la vaca? Porque hace tres... Ah, porque tardás tres meses en desacular. Claro, es una vaca que no produce leche. Vaca mala. Vaca mala no sirve. ¿Cómo, Pablo? ¿Virá? Sí, sí, tenés clases, pero digamos, también tenés libros y podés... El libro que yo recomiendo es un libro muy bueno porque aparte la parte de ejercitación es muy interesante. Lo que pasa es que mucho del problema de la eyaculación precoce en los hombres tiene que ver con su vínculo con la masturbación. No sabía. Claro, porque una de las cosas que sucede es que como es una... O al menos antes era algo visto como algo muy malo, entonces, ¿qué pasaba? Los hombres, digamos, se iban escondidos y trataban de hacerlo lo más rápido posible. Entonces, eso lo que hace es estimular el reflejo eyaculatorio. Entonces, digamos, vos te terminás convirtiendo en un eyaculador precoz. Qué loco. Bueno, vamos a hacer una barrera acá. Interesante. Y vamos a hablar rápidamente, no rápidamente, pero vamos a pasar a la economía. Uno de los grandes problemas, digamos, trajimos algunas cosas, la producción puso, después, obviamente, vos podés llevarnos a donde quieras. Es, en una etapa de la Argentina se festejó que se hayan sacado créditos hipotecarios para la gente que no podía tener su primera vivienda, aunque no todos podían acceder. Y de un tiempo a esta parte, las tasas dan de que a la gente misma que se lo otorgó, se terminó cayendo por una cuestión de que cuando te aprobaban 100 mil dólares, hoy son 70 mil, no sé, más o menos. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es la realidad, Javier? A ver, el problema de lo que tiene que ver con los créditos UBA, o sea, que son unidades de valores ajustables, básicamente es que se ajustan por inflación. Y si el salario real cae, es decir, que los salarios van a perder contra la inflación, vos vas a quedar insolvente y no vas a poder pagar. Entonces, en un contexto como el que está hoy la economía, que está claramente entrando en una recesión, donde se espera que por lo menos hasta el primer trimestre del año que viene, los datos de actividad sean malos, entonces, digamos, ¿qué quiere decir esto? Que el salario real va a caer. Entonces, digo, la capacidad de pago agregada... Cuando decís el salario real, es el despasaje que hay entre el salario real y la inflación. Exactamente. Entonces, una de las cosas que pasa... A ver, hoy, por ejemplo, Argentina... Porque lo que hay que tener claro es que hoy Argentina está en crisis. El hecho de haber llegado al Fondo Monetario Internacional significa que te cortaron el financiamiento. Cuando vos no tenés financiamiento voluntario, terminás en un organismo multilateral... Un privado que te presta. No, alguien que te presta. Es alguien que te presta, pero ¿cuál es el punto? El punto es que los organismos multilaterales, ¿cómo se financian? Se financian con plata de los estados, o sea, que son fuentes compulsivas de ingresos. O sea, no son fuentes voluntarias. Es decir, te fuiste a la B, por decirlo de alguna manera. O sea, entonces, hoy Argentina tiene que hacer el ajuste. ¿Por qué? Porque si no hace el ajuste, va a volar por los aires. Ese es el primer punto. Entonces, ahora, ¿qué pasa si hace el ajuste? Lo que va a tener es una recesión, digamos, más suave de que si no lo hace. O sea, acá no hay escenario bueno. Acá hay un escenario o malo o estrepitosamente malo. Entonces, cuando vos te encontrás frente a esa situación, lo que tenés es caída del nivel de actividad, caída del empleo. Cuando cae el empleo, te cae el salario real. Y en ese contexto, digamos, tenés más pobres, tenés más indigentes, tenés menos consumo. Y esto, además, se está dando en Argentina en un contexto donde, además, se aceleró la inflación. Con lo cual, lo que vos tenés es que la situación va a estar muy delicada. Y por eso, digamos, los créditos hipotecarios, que como son créditos a largo plazo, para que vos te puedas cubrir de la inflación, se hacen con estos instrumentos que se llaman UBA. Entonces, claro, por eso se te están derrumbando. ¿Cómo hace la Argentina como país o cuál es el motor que tiene Argentina para poder autofinanciarse a estas cosas? Vos decís, bueno, a ver, ¿en qué mercado Argentina se tiene que meter para ingresar más dinero y no tratar de pedir afuera y endeudarse un poco? Lo primero que hay que comprender es por qué Argentina se endeuda. Argentina, digamos, que es lo que nos pasaría a cualquiera de nosotros. ¿Vos cuándo te endeudás? Cuando gastás más de lo que te ingresa. Y esa es la clave. Es decir, ¿quién es el que más desahorra en Argentina? Sí, que es lo, digamos, vos, si ahorrás, prestás. Si desahorrás, tomás el prestado. En Argentina, el que más desahorra es el sector público. Argentina tiene un déficit fiscal consolidado entre nación, provincia, municipios y la posición de letras del Banco Central de 10 puntos del PBI. Y eso es un número agarrantemente grande. ¿Por qué? Porque la crisis del 75, que se conoce como Rodrigazo, estalló con 14. La tablita cambiaria estalló con 11. La hiperinflación del FONSIN con 8 y la convertibilidad con 7. Con lo cual, 10 es un número tremendamente grande. ¿La hiperinflación cuánto fue? Con 8. Pero a lo que yo voy, para por ahí no pregunté bien. ¿Qué es lo que tiene que hacer Argentina como país? Para salir. ¿Cuáles son las materias primas que tiene que hacer Argentina como para recaudar más dinero? Campo, turismo. Bueno, están ajustando el 30% de la luz, 30% de la nave. Bueno, pero bácalo. Pero esos son ajustes. ¿Qué tiene que hacer el país para generar más dinero? No, pero ahí está el problema. Es decir, hoy Argentina tiene la presión fiscal en blanco más alta del mundo. O sea, subir los impuestos. Pagamos más que todo el mundo. Exacto. Vos sabés que la presión fiscal para el que está en blanco en Argentina es 70%. Porque vos, fíjate... Ganancia. No, no, mirá esto. Bruto. Cuando vos, una persona que trabaja en relación de dependencia por cada 100 pesos que recibió, el empleador ya pagó 165. O sea que 65 se quedaron en el medio. Y cuando vos con esos 100 pesos vas a comprar algo, el 50% de las cosas que compras tiene impuesto. Con lo cual, de los 165 que vos generaste de riqueza, el Estado se quedó con 115, es decir, el 70%. ¿Y qué nos dan a cambio de eso? A ver, seguridad, el país es un baño de sangre. ¿Qué nos dan? Educación, estamos séptimos en las pruebas PISA en América Latina después de ser el primer país que eliminó el alfabetismo. ¿Qué nos dan? Digamos, obras de infraestructura, las rutas son un desastre en Argentina. Es decir, la salud, el 75% en Buenos Aires está en emergencia salital. La pregunta que decía Pico, para mí, no me quiero meter en tu sección. No, pero por favor, digamos, la idea es... Si vos tenés un 50% del país subsidiado, no hay nada que te saque de eso, para mí. No hay ningún motor, ni ninguna estructura que te saque. Para mí, no sé cuál es la... En rigor, lo que vos tenés que hacer es hacer una verdadera reforma del Estado. ¿Para qué? Para que, achicando el tamaño del Estado, vos le devuelvas el dinero a quien lo ganó, porque, digamos, quieras o no, los impuestos son un robo. ¿Sí? Entonces, porque esto es como que, no sé, yo voy a tu casa, te digo, che, Pico, dame el 50% de tus ingresos. Me sacás a patadas en el traste. Bueno, vengo al otro día con un papel, digo, mira, este papel dice que me tenés que dar el 50%. Y está firmado, y vos me decís, ¿por quién? ¿Por mí? ¿Qué haces? De vuelta, me sacás a patadas. Bueno, ahora, al otro día, me caigo con cinco matones. ¿O los piqui-blindos? ¿Me los das? Y sí, me los vas a... Bueno, eso es lo mismo que hace el Estado. Es decir, se está apropiando del fruto de tu trabajo de modo violento. Y, de hecho, fíjate que el Estado es peor que el ladrón vulgar, porque el ladrón vulgar por lo menos te mira a la cara, te enfrenta, toma riesgos. En cambio, el Estado es... O sea, primero tiene el monopolio de la violencia. Y, segundo, además te roba todos los días. Entonces, lo que hay que comprender es que, por ejemplo, yo siempre esto lo ligo con lo que pensamos, la agenda de la libertad. Cuando vos sacás el Estado, le devolvés libertades a la gente. Es decir, el hecho de que vos puedas apropiarte del fruto de tu trabajo. Porque si tu trabajo, vos vas, te rompes el lomo, todo, y te lo sacan y se lo dan a otro, ¿con qué ganas vas a ir a trabajar? No, es terrible. Entonces, digo, el eje central para que el país vuelva a ser un país digno es sacar al Estado del medio. De hecho, en Argentina, digamos, el proyecto de Alberti, digamos que es el ideólogo y el que hizo la Constitución Nacional en 1853, cuando se instrumentó para final del siglo XIX, Argentina era el país más rico del mundo. Y mientras que Argentina se mantuvo en el orden liberal, Argentina, a inicios del siglo XX, oscilaba entre los cinco primeros países del mundo hasta que se estableció un sistema fascista en la década del 30. Yo lo llamo un fascismo de dos patas, que era el acuerdo entre empresarios y políticos chorros, y que a partir de Perón, digamos, se le metió una pata más, que es el fascismo de tres patas con el sindicalismo, y la verdad es que a la luz de los hechos de ser el quinto país del mundo, ser 60, la verdad que no se está yendo bastante mal. Sí, yo te pregunto, porque ni hablar de la gente, hay gente en estado de indigencia, hay gente pobre, hay gente muy pobre, pero hoy en día hasta noto que el de clase media no existe más, a nadie le alcanza la plata, y hasta el tipo que tiene mucha guita, hasta el tipo que tiene mucha guita está de conforme por esto que decís. Sí, es verdad. No hay a nadie, primero pensemos en los de abajo, ¿está bien? Pero de todos modos no conozco a nadie del abanico económico que esté conforme, que diga que la plata no alcanza, no hay ninguna posibilidad de que te alcance la plata. Entonces, ¿qué haces? Decís, me doy los gustos, porque la inversión es muy lejana. En los que no alcanzan todos los impuestos que pagás, y no hay manera de que alcance, porque es matemático. Y sí, perdón, esto estoy hablando de gente que gana bien, pero vos estás pagando, digo, siempre que pensás abajo, el que está pagando ganancias ya está pagando anticipo de ganancias de... Dale, Conchul, ¿ves? A ver, a ver, a ver, anticipo de ganancias. Anticipo de ganancias. Conchul, quiero saber esto, ¿cuántos países del mundo pagan anticipo de ganancias 8 meses? Ninguno. Es el único caso del mundo donde pagás anticipo de ganancias. Y impuestos de emergencia que lo dejaron, ¿no? Todos siempre fueron de emergencia. Sí, los ponen a prueba. A ver, pero para que vean la locura en la que... ¿Para qué se hace eso? Para afanarte. Para afanarte. Para tener políticos ricos. Después pagas menos. Para tener políticos ricos. Olvídense. Digamos, acá todo esto es un curro en favor de tener políticos ricos. Olvídense. Asper, en todos los países prósperos del mundo, la lista de los 100 más exitosos son empresarios. Acá son todos políticos. Acá no se hace la lista, obvio. ¿Por qué? Porque los más ricos son los políticos. Entonces, fíjate esto. Argentina tiene 97 impuestos. El país... Lo leí. ¿97 impuestos? Sí, sí, pero no solo eso. Hay un país de África y este que son los que... Nigeria. No, eso es otra cosa. Ahora te lo cuento, digamos eso. Ah, bien, ahí está. Y además tenemos 69.000 regulaciones. Yo siempre cuento el caso de un amigo que tiene un frigorífico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vos una bondiola la querías pasar, suponete, de lo que era de la Alemania capitalista a la Alemania comunista, ¿no? O sea, con lo cual te imaginabas controles, cosas pesadas, jodidas, ¿no? Cuatro controles. ¿Sí? Cuatro regulaciones. Entonces, mi amigo, para pasar, tiene un frigorífico en capital, para pasar la Generalpa, que son siete cuadras, tiene 22. No da, no da. Bueno, ok. Y todos esos controles... Cada tiene un sellito. Y hay que pagar un dosciento, un dos. Y querés cerrar, querés cerrar. Exactamente. Bueno, a ver, porque el punto es... Ok, supongamos que... Que revelarse, loco. Sí. ¿Quién? Que revelarse, pero... ¿Quién cómo? ¿Cómo? ¿Sotros? ¿Quién cómo? Decime, cojero. No, 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 no. Estoy entiendo, pero es una locura. ¿Cómo hacen las pymes? Yo que sé, nosotros... ¿Qué pymes? Acá tengo mi socio. Tenemos una cervecería. Preguntale. ¿Cómo hacés para... Gracias a Dios, a nosotros, bueno, nos va bien, tenemos laburo, estamos copados. Pero por ahí hay muchos del medio que no le va tan bien. Y que tienen 20 empleados, y que les aumentan los precios de los insumos, y como dice el pollo, no tiene tanta plata hoy en día para ir y gastar lo que uno proyecta que puede llegar a ganar. Y vos los impuestos los tenés que pagar, y el alquiler lo tenés que pagar, y la materia prima la tenés que pagar, porque si no, no podés abrir el fin de mes. Y dejás sin laburo a 25 tipos. ¿Cómo se le pega la vuelta a eso? A ver, la única forma, digamos, porque me parece que el foco central, digamos, lo hizo el pollo, es cómo sacamos gente de la pobreza y la indigencia, ¿no? Digamos, o sea, ¿cuál es la respuesta de la economía a esto? ¿Cómo se resuelve? Bueno, esto, digamos, la economía la encontró a la vuelta, ¿sí? Se llama capitalismo, se llama, digamos, que es el único sistema que pudo crear riqueza, es el único sistema que generó crecimiento, y que en los últimos 12 años generó una explosión de riqueza nunca vista en la historia de la humanidad. La condición natural del hombre es la pobreza. O sea, hasta la llegada del capitalismo, el 95% de la población mundial vivía con menos de un dólar diario. El equivalente de hoy, ¿no? Hoy ese número es 5%. Entonces, ¿cómo se salió de ahí? Creciendo. Para crecer, vos necesitás invertir. Y ahí hay un par de cosas en el medio. Primero, para invertir, necesitás ahorrar. Con lo cual, cada vez que viene el político que te dice, no, hay que estimular el consumo, hay que redistribuir el ingreso para ahorrar. Bueno, o sea, lo que vas a hacer, vas a hacer pelota a la economía. Ese es el primer punto. Una vez que vos resolvés el problema del ahorro, bueno, ahora es cómo yo transformo ese ahorro en inversión. ¿Por qué, digamos, es muy difícil que la inversión llegue a la Argentina? Primer lugar, porque si vos sabés que todas las crisis argentinas en los últimos 40, 50 años, tuvieron origen fiscal, vos, viendo semejante desequilibrio fiscal, no vas a invertir un mango ni en... Pero tenés que ser un loco para venir a trabajar. Claro, porque equivale a qué, a comprar caro y vender barato, o sea, a romper plata. Entonces, primer punto, no invertís por eso. Entonces, Macri, cuando se enoja con los empresarios, yo le preguntaría, ¿qué tipo de empresario es él? Porque digo, si yo miro, digamos, el desequilibrio fiscal, hasta que vos no ponés las cuentas fiscales en orden, no te invierto un mango, pero ni a trompadas. Primer punto. Segundo punto. Suponete que por alguna cuestión vos, digamos, pasás eso y lo mirás y decís, bueno, a ver, nada, le creo que lo va a arreglar. Cuando vos ahora vas a invertir, el problema es que la presión fiscal te mata. Es decir, a vos la guita se te escurre entre los impuestos. Vos no puede ser que por cada peso que pagás de salario estés pagando tres de impuestos. O sea, lo cual es una locura. Pero como si todo eso fuera poco y, digamos, vos te lograras imponer a todo eso, y aún así hiciste el proyecto y resultaste exitoso, no va a faltar el político de mierda que en nombre de la redistribución del ingreso te afane el resultado. Entonces, ¿por qué...? Para que invierto, sí. Bueno, ese es el punto. Por eso, digamos, por eso no hay inversión, por eso no hay crecimiento, y como la población, además, sigue creciendo, la cantidad de pobres e indigentes te aumenta. No, y aparte, digamos esto, no está bien, pero cualquier persona que tiene un negocio chiquito, si hace todo en blanco, los números le dan para atrás, le dan en rojo. Cierra. Lamentablemente, porque si tenés ocho empleados, es imposible. Y otra cosa, pensemos en la gente que gana, hagamos un sueldo normal y te diría que bueno para la gran mayoría de los argentinos, te voy a decir 30.000 pesos, que es un sueldo... Ahí tenés un montón abajo. Bueno, es un sueldazo para muchos los argentinos. 30.000 pesos, sos solo, vivís en un monoambiente, 7.000 pesos, ESPE, 10.000 pesos, te quedan 20.000, obra social, te quedan 5.000 pesos por mes, ¿está bien? Y no salís, no haces nada, te quedan 3.000 pesos, ¿cuánto ahorras? 115 dólares. Hablé de mi... Al año, al año 1.150 dólares, ¿está bien? A los 10 años, 10.000, 11.000 dólares, decime que haces con 11.000 dólares y trabajaste 10 años de tu vida. Es una porquería, decís, mi vida es una mierda, porque lo pensás así, ¿para qué vas a ahorrar 1.000 dólares, 100 dólares, si no haces nada? No, hasta el cual estoy... Decime, me la gasto estos 1.000, bueno, me tomo una birra, 3 birras, 4 pernés, y el mes que viene vuelvo a pagar todo y así vivo para trabajar, vivo para trabajar, trabajo para vivir, perdón, trabajo para vivir, trabajo para vivir, no hay otra, a no ser que venga un familiar y te diga, mira, te regalé este departamento, muchas gracias, ahora me ahorro 10.000 pesos por mes. Bueno, pero esa es la lógica de este país, o sea, si de cada... A ver, si el 70% de lo que vos generaste lo va a sacar el Estado, el Estado nos está condenando a ser pobres, este sistema, a los únicos... Yo la otra vez decía, ¿funciona mal o funciona bien el sistema? ¿Funciona espectacular para lo que tienen guita? No, funciona espectacular para los políticos, porque son parásitos, sí, que no... O sea, a ver, lo que hay que entender es que la esencia del político es la mentira. Consiste en hacerte pensar que vos sos un minusválido... Zavala entró en depresión. Que necesitas... Zavala, está quemado, está quemado, agarra la cabeza... Hay que saber a fuera de él. Necesitas de él para vivir. Te preocupes, Zavala. Entonces, digamos, o sea, pero decime qué produce un político. Vos recién mencionabas un indicador que es muy bueno, que tiene que ver con los impuestos que se recaudan en la economía respecto a las ganancias en la economía, ¿no?, de las empresas. Y Argentina, digamos, oscila siempre entre el primero y el segundo lugar en el mundo, según qué año lo tomes. Si no, digamos, a veces somos segundo porque Islas Comoros no gana, ¿sí? Pero, por ejemplo, este año estamos primero. ¿Y por qué pasa eso? Fíjate eso. Quiere decir que vos, perteneciendo a un órgano violento y parasitario como el Estado, te va mejor que produciendo riqueza. O sea, porque aparte, generar ganancia, ¿sí? En realidad, un empresario que gana mucha plata, en realidad es un héroe social. ¿Por qué? Porque vos solamente podés ser exitoso en el capitalismo vendiendo productos de mejor calidad a un mejor precio. Entonces, si vos estás ganando plata, quiere decir que sos un individuo que sos socialmente... Claro, sos un crack, porque lo que estás haciendo, sos un benefactor social. Da gita, da gita al Estado. No, no, estás generando a todo el mundo. No, pero aparte, digamos, generás laburo. Digamos, esa gente que labura, digamos, pues, gasta en otro lado. Digamos, la plata que ahorran después se invierte en otro lugar. O sea, es la máquina de producir riqueza. Y entonces, cuando viene el gobierno con el argumento de la redistribución del ingreso y los impuestos progresivos, cuando castigás al exitoso, lo que estás haciendo es castigar la acumulación de capital. Y ¿sabés a quién jodés? Al que menos tiene. Porque el que menos tiene, no tiene para invertir. Fíjate esto. Lo hago con un ejemplo fácil. Suponete que tenés una empresa que se dedica a hacer pozos. Entonces, vos tenés una determinada demanda de pozos, se te garpan por eso. Entonces, ¿qué haces? Te compras una retroexcavadora, haces los pozos. Sí, al tipo que la maneja le pagás una troja de guita. ¿Sí? Bueno, suponete que viene un gobierno y te empieza a afanar la guita, digo, con el impuesto, digamos, bajo la consigna de la justicia social. Entonces, vos agarrás y, bueno, entonces no podés invertir. Entonces, se te empieza a romper la máquina. Un día se te rompió la máquina. ¿Cómo la arreglar? Ahora no tenés plata para arreglarla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenés que satisfacer la demanda de pozos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a contratar a un montón de gente. Pero en lugar de usar una retroexcavadora, ¿sí? ¿Qué vas a usar? La palita con la cual íbamos a la playa. ¿Y cuánto le podés pagar a un tipo con eso? Dos mangos. ¿Me comprendés? Entonces, la clave está para salir de la pobreza, en acumular capital. Ya sea capital físico, lo que tiene que ver con los fierros. Capital humano, que tiene que... Y ahí hay dos dimensiones del capital humano. Una tiene que ver con que la gente morfe. ¿Sí? Porque si vos no comes, no te desarrollás. Y si no te desarrollás, no podés pasar a la otra etapa, el capital humano que es vinculado a la educación. Después tenés capital institucional, es decir, crear instituciones serias. ¿Sí? Vos fíjate que este gobierno, digamos, asumió, creó dos instituciones serias. El Banco Central Independiente, ¿sí? Y el INDEC que no mienta. A Sturzenegger ya le pegaron una patada en el traste por hacer bien su trabajo, ¿sí? Además de demonizarlo, ¿sí? Y el INDEC están buscando que algunos indicadores los elaboren los ministerios que no les gustan los resultados que da. Vamos. Bueno, quedó claro. Tremendo. Vamos a decir que no estás muy de acuerdo con esta política de gobierno. No, no, para mí, a ver, para mí este gobierno es un muy mal gobierno. ¿Y el anterior? El anterior fue el peor de la historia. O sea, venimos del peor de la historia a uno que es menos malo. Claro, exacto. Una de las cosas que, a ver, a veces, o sea, estas discusiones, o sea, que el kirchnerismo haya sido, claro, lo peor que le pasó a la historia argentina. No significa que este gobierno sea bueno, este gobierno es malísimo. Porque, ya sé que es otro país y obviamente va a estar en la respuesta, pero digo, por ejemplo, Trump, que lo putean todos y la forma de ser del tipo, bajó del 33%, dijo al 21% de los impuestos y están todos chochos en Estados Unidos. Y está volando la inversión. Y están creciendo. No, no, y el dólar creció y está igualando al dólar. La inflación es del 0,001. Eso, bueno, no hay inflación, pero digo, es una locura que va a decir que mañana bajemos los impuestos para que se afloje un poquito la... La presión. El cinturón, digo, no se puede hacer eso. Bueno, pero lo que pasa... Bueno, nos vamos al tacho si bajamos los impuestos. Porque si no, Argentina tiene destino de país pobre. Exactamente. Ahora, el punto es el siguiente. Vos también, para bajar los impuestos, tenés que bajar el gasto público. Y ahí tenés que elegir dónde vas a pasar la tijera. Con mi colega Diego Giacomini, nosotros diseñamos una forma de hacer un ajuste sin costo social. Sin que sufra el... Sin que sufra... Claro, porque hay un montón de gente... Sufra en la luz. Claro, porque ponele, la gente que tiene planes sociales... Sin cortar el chorro la gente que tiene planes sociales. Claro, exacto. Ni a los empleados públicos. ¿A dónde recortás? Por ejemplo, nosotros propusimos eliminar de cuajo la obra pública, yendo a un sistema a la chilena. Eliminar de cuajo las transferencias discrecionales a las provincias, que es la guita que le gira el gobierno a la provincia amiga cuando quiere ganar una elección. Eliminar de cuajo los subsidios económicos, pero rediseñando los contratos y no haciendo la estupidez que hizo Aranguren y que ahora su sucesor la reconfirma. Bueno, ahí, por ejemplo, ya tenés seis puntos del PBI. Y además, lo otro que nosotros propusimos es reformular el sistema previsional. Pero que la plata vuelva al sistema y no con la payasada que hicieron tocando la fórmula, que la mayor parte de la plata la usaron para financiar el socialismo local de la Evita Amarilla. Pero, perdón, yo siento que igual el chiste también es no hacer la trampa. Porque, ¿qué pasa? Recién sábado decía la luz. Entonces, te dicen el día de mañana, el que paga 2.000 de luz, va a pagar 100. Pero te la pongo por otro lado. El chiste es que no pase lo de los super, que tenés una oferta, pero vas a la góndola y los otros están 100 o 200%. ¿Cómo puede ser que una docena de huevos en un lugar esté una cosa y en otro lugar el doble y en otro lugar el...? Hay que salir a buscar. En los chinos, que supuestamente no pagan impuestos, debería ser más barato, sale el doble y en el supermercado que pagan impuestos. A ver, lo que dijo el pollo es muy cierto. De hecho, en la Universidad de Chicago hay una pared que dice, no existe tal cosa como los almuerzos gratis. O sea, nadie te va a regalar nada. Lo que vos tenés es que hay, digamos, arbitrajes de precios. Entonces, de repente, en algunas cosas te cobran más barato, en otras te cobran más caro. Pero digo, vos lo que tenés que contar es cuánto te sale el changuito a vos en un lugar y en el otro. Eso por un lado. Pero, ¿por qué pasa eso que vos señalás? Básicamente porque, en realidad, la economía, básicamente el sistema nervioso de la economía es el sistema de precios, que es un sistema que transmite información para que los agentes tomen decisiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos tenés inflación, la inflación es al sistema de precios lo que el ruido a la comunicación. Entonces, cuanto más inflación tenés, tenés más distorsiones. Entonces, puede ser que un tipo tenga esta copa acá a 10 y acá a 20. La locura. Pero, claro, ¿por qué? Porque vos tenés el sistema de precios alterado. Claro, porque quizás este está esperando que la inflación sea X y este está esperando otra inflación. Entonces, o te pueden pasar cosas como esta. El chiste es que, para un segundo, lo voy a presentar a él para que se sume a la charla. Quédate acá. Que se sume a la charla. El hombre viaje, es él, el señor Manu Wicca. Este no tiene problema, es Manu Wicca. No tiene problema. Este es la asamblea de viejo. Este es el quilombo. Lo vi ahí, me metido en la charla y dije, tiene que escuchar. Sí, la verdad que, perdón, voy a saludar a todos. Hola, Manu. Se la pasa viajando por el mundo, así que ahora nos va a contar. Este sabe lo más países donde están las cosas más baratas. Hoy un poco mejor. Algunas cuestiones. Estaba escuchando y me acordaba de una anécdota. Yo tengo varios amigos alrededor del mundo y tengo una amiga que es francesa, que vive acá en Buenos Aires ahora hace un tiempito. Yo te hablaba con respecto a la situación del país y, obviamente, también a la situación de lo que es Francia y demás. Y me contaba que los padres son maestros en Francia, en París. Maestro de escuela tranquila, o sea, no es que es una mega escuela privada. Claro, no, no sé, el chabón titular de cátedra de la Sorbonne. No, no, no. Un colegio tranquilo, común y corriente. ¿Sabés cuánto gana un maestro en París de escuela secundaria? ¿Cuánto? 4.000 euros. 2.000 euros. 2.000. 2.000 euros como el sueldo más básico, ¿no? Que tiene 40 años de antigüedad. Me cansa. 2.000 euros son... No, no, pero 2.000 euros no son pesos. 2.000 euros son 2.000 euros para Francia. No, no, está bien. Pero viven muy tranquilos, muy bien. No, no, viajan todo el tiempo. Obviamente, a mi casa. Está bueno que tenés la posibilidad de tener un crédito a una tasa mucho menor. Realmente, las cosas son pasarias. No tenés la presión de tantos impuestos acá. De Estados Unidos, vos te vas a comprar un auto y fuiste a la concesionaria y te llevaste el auto. Acá tenés que pagar patente y seguro, el 0.8. Es una cosa ridícula la cantidad. Seguro. Bueno, lo que pasa es que... Te vale el triple. Es más, digamos, vos, un auto normal acá, la mitad son impuestos. Pero si es uno de alta gama, es el 70, 80% del impuesto. Es impagable. Bueno, por eso, así no se puede vivir. Pero para mí, no quiero caer en la de quejarme todo el tiempo, pero nos acostumbraron a vivir mal. Porque yo, gracias a Dios, tengo la posibilidad de viajar al exterior y poder tener amigos afuera. Y yo cuando les cuento las cosas que nosotros pagamos... No, lo pueden creer. Dicen, pero ¿cómo no te vas de ese país? Y a mí me encanta. Yo siempre voy a ir a Argentina y lo voy a defender siempre. Pero es una locura lo que se paga. A ver, yo te diría, yo cuando a mí me hacen algunas preguntas, te diría, a un sub-30, yo les recomiendo que se vaya del país. Y que ahorre afuera. No, no, que se vaya de este país. Este país es inviable. Vamos. Digamos, o sea, primer... Bueno, así en mal lugar, ¿eh? O sea, yo digamos... Real, real, real. Después hay algo de lo que vos mencionás, Pico, que también es muy fuerte. Es que lo podés mirar de esta manera. O volver a Argentina de tanto en tanto y ves cómo el resto del mundo sigue progresando y Argentina está cada vez peor. ¿Sí? O, básicamente, digamos, cuando vos, no sé, viajas a un lugar y después viajas después de X años. Y vos te das cuenta... Lo progresó. Claro, cómo progresan todos y nosotros no. Real. Entonces, y después, a mí me gustó mucho algo que le dijo Zavala recién con el tema de lo que hizo Trump. Trump bajó los impuestos y la economía, digamos, y empezó, digamos, a invertir tanto. Tuvo tanta inversión que además la recaudación por ese impuesto le sube. Sí, igual... Pero a los políticos eso no les gusta. No les gusta a los políticos devolverte la plata. Es raro. O sea... Es raro. No, bueno, es raro. No, son parásitos. Bueno, está bien. Pero para igual sea más bueno en una. Eso que dice el progreso. El otro día hice un posteo con respecto a los subtes del mundo y miraba comparativamente lo que había crecido. El subte de Moscú o el de Londres o el de Estados Unidos, el de Nueva York particularmente, y el argentino. El argentino sigue igual hace como 50 años. No modificó nada. Y el de... Acá tengo los números. Nueva York, 1.032 kilómetros. Buenos Aires, 60. Londres, 400. Y se reí. Hice eso. Bien, igual es abismal. Es abismal. Y aparte, el cambio en el tiempo. El progreso en 50 años... Claro. Es una boludez. No, no, no. No están hablando en serio. Yo te iba a decir... Por favor, te lo pongo. No, porque parece que hubiese sido una boludez, pero estaba... No, porque quería decirles que... ¿Saben lo que pasa cuando la taza es muy grande? No, sos un tarado. Entra más café con leche. Listo, dale. Seguimos. Estamos hablando... No, 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 no. Ahora, igual hay que ser buenos en una cuestión. Primero, obviamente, los que somos argentinos somos muy pasionales y no nos podemos depender de nuestra familia. Eso va. Y ve, ojo, también, porque no todos los pibes que van por el mundo les va bien. ¿A qué voy con esto? Vas y sos un sudaca. Digo, no todo el lugar del mundo, pero hay que ver. No todos van por el mejor lugar del mundo. Vas y capaz te me... Te lo voy a decir mal y pronto. Yo siento que los argentinos nos quejamos poco, loco. De verdad te lo digo. Obvio. Vas al otro lado y te paran todo. Y acá... ¿Pero a qué te paran? Los gremios. Tiene que ser de un gremio fuerte ¿para qué? Para poder tener las paritarias. En el mundo no te paran los gremios. Salen los pibes que están estudiando, todos, los que están laburando y se basta. Y acá como que seguimos. No sé, es raro. Somos raros. Pero es lo que dice Juan. Estamos acostumbrados. Claro. Estamos recontrados. Es que vos ahí, digamos, de vuelta a Pollo dijiste dos cosas muy... No lo puedo creer. Estoy muy afilado. Pollo, acá te van a caer la gente, ¿eh? En serio. La gente, Pollo, genial tu sentido de la realidad. Hay mucha gente que ve como vos lo dijiste. No, no, pero el Pollo dijo dos cosas muy importantes. Que está tratado en algo que se llama economía de la felicidad. Y una de las cosas que vos te das cuenta es que uno de los elementos que más aportan a la felicidad es estar en familia. Claro. O sea, o tener muchos amigos. Y eso se ve, por ejemplo, cuando una persona, digamos, tiene un shock muy fuerte sobre su vida, digamos, alguna pérdida o algo por el estilo, aquellos que tienen más amigos, aquellos que tienen, digamos, una familia mejor... Más vida social. Más contención. Más vida social. Están mucho mejor. Ese es el primer punto. Con lo cual, cuando vos te vas, lo que más te duele es abandonar las familias. Desarraigo. Exactamente. Desarraigo. Ese es uno de los puntos. El otro punto es lo que tiene que ver con la resiliencia, ¿no? O sea, y fíjate que esto, digamos, una de las cosas, hay casos estudiados de tipo que un día lleva una vida normal y al otro día gana la lotería y se vuelve millonario. Y el tipo hace el salto y después al año está igual. Igual. O un tipo que, digamos, de repente, estos son casos verdaderos, o sea, tuvo un accidente, pierde las dos piernas, era deportista, con lo cual era horrible la situación. Obviamente, en ese momento estaba para el traste, o sea, pero aún al año el tipo ya logra reconvertirse. Todo eso es cierto. ¿Sí? Todo eso es cierto. Ahora, cuando vos te vas afuera, tampoco, digamos, o sea, digo, es que, digamos, acá eras un exitoso, así que, digamos, o sea, si estás afuera porque te va mejor de lo que te iría acá, a pesar de todo eso que estás mencionando. Pero lo que yo quiero decir es que a pesar de que el ser humano tiene todo eso y que el argentino tiene todo eso, eso no le da derecho a los políticos a robarnos de la forma que nos roban. Porque no puede ser que los únicos que progresan acá son los políticos. Es decir, vos no podés estar sacrificando la gallina de los huevos de oro. O sea, porque, digamos, entonces vamos a terminar todos pobres. Pero para no me digas nombres porque si no ya estaríamos entrando en un terreno político, pero también una de las cosas grandes que se plantea es, bueno, no sé, algunos de los que votan a este gobierno votaron, nos votamos o a la anterior por decir, bueno, está bien, miren las elecciones. ¿Quién? ¿Quién está por ahí? Hay alguien que tenga una mente que pueda salir... Una cosita, sé lo que dijiste, que bajás seis puntos el pedido. O sea, vos si pedís una audiencia y no te escuchan, lo real lo digo, si vos tenés tan claro en lo que dijiste en un momento reciente bajos seis puntos con esto, con esto, no tiraste esa idea, no te dan bola, no llegás, no te escuchan o ves los que están a cargo y decís, no pueden hacer esta boludez. Porque es fácil también ver y decir, pero decís, vení, haz esto, a ver, yo me la juego, ponme la jeta, te escuchan pero mirá esto, con mi colega Diego Giacomini... Si vos bajás seis puntos eso Maradona mañana. No, bueno, pero fíjate esto, pero otro, me imagino, ¿no? No, no, pero fíjate esto, nosotros con mi colega Diego Giacomini a inicios de este año hicimos una propuesta de reforma monetaria porque estábamos viendo que los problemas de la inflación se iban a desmadrar, ¿sí? Nosotros hicimos una propuesta, nos la tomaron. ¿Vos sabés qué fue lo primero que le dijo el Fondo Monetario? Les dijo, ustedes tendrían que hacer esto. ¿Basta con el gasto público? No, 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 en lo monetario, ¿no? O sea, le hicieron una propuesta similar a la que habíamos hecho con Giacomini. Ah, o sea, cuando las hacen las de afuera están bien, cuando las hacen las de acá adentro... No, pero ahora son nuestros dueños ellos también. No, porque en el fondo, digamos, fuimos a pedir plata porque, digamos, o sea, queremos, si no queríamos nos íbamos a pedir y volábamos por los aires. Pero pregunto desde mi ignorancia, ¿ahora no vas de la mano con el FMI a todos lados? La crisis hubiera sido mucho peor. ¿Y esa plata dónde fue? La plata, digamos, parte financiar el déficit fiscal y parte en limpiar el balance del Banco Central. ¿Viste que hay unos instrumentos que se llaman LEVACs? Sí. Bueno, esas LEVACs son Emisión Monetaria Potencial Futura. Es decir, se llama Inflación Futura. Entonces, una de las cosas que está proponiendo el FMI es que limpiemos eso contra unos activos que tiene el Banco Central que se llaman letras intransferibles que se las embocó Cristina cuando se llevaba a las reservas del Banco Central. Entonces, que vos canceles esa deuda, que el gobierno se haga cargo para limpiar el balance del Banco Central para que de cara al futuro haya menos inflación. Por eso, digamos, es que empezó a bajar la tasa de interés y empezó a ceder el dólar en la subida. Igual, para una cosa más, te digo por conocimiento, los LEVAC, primero está frenada la asignación de los LEVAC que fue hace un mes y segundo, ¿quién asigna a los LEVAC? Porque no es que va cualquier hija de Cristiano o 100 pesos el LEVAC. ¿No se lo dan a cualquiera la asignación? Dale, guacho. Podés ir a un banco, digamos, si te vas y vas a un fondo común de inversión y vos elegís en qué tipo de fondo querés y... Pero no hay asignación, ahora no está frenada. Fue hace un mes salió que tendrían que hacer la asignación de los nuevos LEVAC. No, no, no. Esas son las licitaciones que se van haciendo con cierta regularidad que tiene que ver con los vencimientos y ahí, digamos, los individuos deciden si las renuevan o no. Pero, por ejemplo, si vos estás en un fondo común de inversión que invierte el LEVAC, vos podés invertir el LEVAC aún teniendo poca plata. Última. Yo digo, para cubrir con uno lo que lee o lo que ve, ¿no? Que no sé, vaca muerta hay más concesiones de petróleo que esperan 100 concesiones de acá a 3 años que va a haber un ingreso que te hablan de miles de millones de dólares que vos decís, bueno, nos hacemos todos ricos. El turismo en Argentina que teóricamente dicen que es el mejor de los últimos 20 años. ¿El? El turismo, el turismo interno creció muchísimo. La gente que viene. Teóricamente. Después, ¿qué más? El campo que le quitaron los impuestos que vos decís, bueno, dale, loco, que larguen la soja, que larguen la carne, va a haber más ingresos. Y decís, pero, ¿vamos a mejorar? Hay un poquito de esperanza porque lo que te hacen creer o lo que demuestran o lo que se lee por ahí un poco más palpable es eso, que decís, bueno, va a generar más guita Argentina, nos vamos a acomodar un poquitito, ni siquiera con eso, con tres cositas chiquititas, creíbles que podés llegar a haber. No, no alcanza. ¡Puta más! ¡Puta más! ¡Puta más! No, 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 porque si vos lees... ¿Querías una respuesta, viejo? No, me gusta que sea un pedo. Está bueno que nos digan la realidad porque si vos lees y quiero creer que son datos reales que te dicen, no, hace 10 años que Argentina no ingresa a tantos turistas, que hay 30 vuelos más a Bariloche. Pregunta, 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 pregunta. Si lo del turismo interno es tan así, ¿por qué la mayor cantidad de plata que se va del país se va en turismo? No, Javier, un dato, ayer hablaba con una persona que estaba muy metida en el tema de la venta de pasajes y demás, me decía, junio del año pasado, o sea, junio de 2017, en comparación a junio de 2018, se vendieron, no importa el destino, en Argentina, emitidos en Argentina, 30% menos de pasajes que el mismo mes de la Argentina. Ese es el argumento mío. 30% menos. No te estoy hablando ni siquiera del promedio, porque por ahí eran, no sé, ponele que se vendieron 100 pasajes, ahora se vendieron 70. Bueno, pero ese es el argumento mío, se presentamos peor. No, y aparte que no hay que, o sea, o te puede llegar a subir de corto el interno, porque se te derrumbe el externo, porque el tipo de cambio, pero tenés, pero vos decís, bueno, que nos vengan los extranjeros a la targuita acá 30% menos. 30% menos. Y le damos peso, entonces, bueno, nos hacemos de dólares nosotros. Lo voy a poner en modo áspero. Vos tomás lo que arrancaste ganando a inicio de este año en dólares y mirá lo que ganás ahora. ¿Y el 50% menos? O sea, 30% menos. ¿Y entonces estás mejor o estás peor? No, no, está claro que estamos mal. Sin duda, comparado, si vos querés ir a vivir al exterior, estás muy mal. Bueno, y el otro punto es el siguiente. ¿Quiénes son los únicos que no perdieron en todo esto? Políticos. ¿Listo? 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 Sí, sí, un ahorro en dólares que esperan que explote el país, pero no es un beneficio. Es un beneficio tan chiquitito. Bueno, pero eso es lo que pasa cuando, digamos, tienen más premio los parásitos que los que producen. O sea, vos no podés esperar que a una economía le vaya bien cuando el que le va bien es siendo un parásito mientras que el tipo que se rompe el lomo creando riqueza le va mal. Al que emplea hay que premiarlo, no castigarlo. Pero claro. Al tipo que emplea hay que decirle maestro. Vos qué sugere, siga así. Vos laburás todo lo de ellos. Al contrario, vos empleás, empleás, da laburo, da laburo y la soga la tenés acá. Bueno, acá la tenés. Eso es una porquería. Porque, pará, pará. Una sola cosa, vos tenés un lugar lindo, te va bien, ¿está? Te va bien, te va bien. Y decís, me voy a estirar, voy por más. Pero decís, no, ¿qué me vas a estirar? Si estoy en crisis, si contrato más gente y tengo más quilombo, entonces, y ahí perdemos todos. Es más, exactamente, fíjate esto, es muy interesante, por ejemplo, falta laburo, necesitas que la gente gane más, todo. Vos sabés que la presión fiscal sobre el trabajo, este 65% que yo le digo, es la más alta del mundo. Y encima no falta laburo. Y por eso falta laburo. Viste cuando te dicen, no, porque los triunfos sociales. Quiero más, no hay que no más. Sí, bueno, los logros sociales, en realidad, en el fondo, son todas cosas que hacen que el trabajo se vuelva más caro y por ende, hay menos empleo. Y es interesante porque... Sí, menos empleo en blanco. Claro. Bueno, no tengo otra que emplear en negro. Claro. Bueno, exacto. Ahora, pero... No te da los números. Salen perdiendo todo. Pero fíjate esto, siempre te dicen que lo hacen para cuidar a quién, a los más vulnerables. Y mirá que es falso, claro. Falso. ¿Por qué? Porque el tipo que de repente tiene, no sé, un doctorado, un postdoctorado, está recontraformado, ese va a conseguir laburo igual. 100%. Bueno, el problema, entonces, ¿a quién termina castigando? Al pobre. Al que estaría dispuesto a trabajar por un trabajo más... Más digno y... de menor remuneración. ¿Y qué hace? Lo termina tirando a la calle. Entonces, o va al mercado en negro con condiciones infrumanas, o es explotado de manera vil. Bueno, ¿por qué? Pero, ¿quién se metió ahí en el medio? El Estado. Cada vez que vos veas un problema en la economía, al primero que tenés que buscar como responsable es el Estado. Porque la máquina de destruir riqueza es el Estado. O sea, para que te des una idea de lo malo... No, porque dicen no, porque el Estado presente... la sociedad dicen. Bueno, lo que fuera, eso es lo que te tratan de vender los políticos para sacarse la culpa de ellos. Porque si el Estado fuera tan bueno, ¿sabés qué? El comunismo debería haber sido una maravilla. Si tenían 100% de Estado, fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y además, como es un sistema de mierda que siempre se impuso por violencia, además se cargó con la vida de 150 millones de seres humanos. Entre todos los... No sirvió nada. Y entonces... No, no, aparte digo, cuando se cayó el muro de la vergüenza, aplastó a los zurdos, porque vos, cuando mirabas lo que era la Alemania, por ejemplo, digamos, comunista contra la occidental, digamos, estaba clara la diferencia. Y eso lo podés ver en cualquier país. O sea, lo que era Austria contra Hungría, ¿sí? Lo que es, por ejemplo, Corea del Sur contra Corea del Norte, lo que es, por ejemplo, Hong Kong contra China, ¿sí? O sea, antes de que empiecen todas las reformas estas, ¿no? Entonces digo, ¿dónde está la realidad? ¿A quién beneficia ese sistema? ¿Sí? A todos esos que tanto les gusta el comunismo, ¿por qué entonces no se van a vivir a Cuba? Ah, no, les gusta Cuba desde acá. Vamos a hacer una cosa, nos quedamos sin tiempo, si se quedarían a hablar de, vienen nuestras sexólogas, ¿se quedarían algunos de los dos? Hermano, no sé si estás en, ¿Javier? ¿Javier? Sí, me quedo un rato más. No, nos queda. No tiene muchas ganas. No, si te tenés que ir a... Me quedo un ratito en el corte de... Ah, cabrón, te tenés que ir a... Siete minutos, si no te despido, ¿verdad? El campeón del sexo tantrico, ¿cómo se va a quedar? Sí, quedás. Es imposible lo que propuso. Son 21 a 13, vamos hasta el 25. No, es que yo digo, creí que a las nueve me iba, pero no importa. Fuerte aplauso para Javier César. ¡Bravo, ¡Bravo, ¡Bravo! ¡Bravo, ¡Bravo! ¡Bravo! Para la semana que viene me preparo un cuestionario. No, es un crack, es un crack, es un crack. Y además, quédate, yo quería preguntarle las criptomonedas, me quedé atrás. Para la próxima. Me la voy a guardar. El disco, me lo guardo. Para el capítulo de la semana que viene, también anotá que toda esa gente que no llega a fin de mes, a veces no llega a la casa, ¿está bien? Después online la inseguridad. Novaktip es dermocosmético, seguro, confiable y de alta eficacia, con conceptos innovadores, ingredientes de última generación. Para hombres, es buenísimo, porque no tienen hora a nada y te mantienen impecables. Me encantan, son buenísimos. Si querés conseguirlo, llamá al 156-826-6778, buscanos en Instagram, tenés un producto Novaktip para cada necesidad de tu piel. Consultá con tu dermatólogo de confianza cuáles son los productos Novaktip que tu piel necesita. Hoy te quiero presentar Poliaktip IAT, un serum concentrado de ácido hialurónico que reafirma, hidrata en profundidad y recupera la estructura y densidad de la piel. Poliaktip IAT, un serum concentrado de ácido hialurónico que reafirma, un serum concentrado de ácido hialurónico y densidad de ácido hialurónico y densidad de ácido hialurónico. Y nos vemos en el próximo video, que es periodista en sexo, ¿no? ¿Cómo se dice? Sexóloga, ¿no? Digo acá algo. No, no es sexóloga, periodista en sexo. Así que en minutos la tendremos. Querés un bronceado intenso y apureza natural, te presentamos Sol Pleno, el sistema líder de bronceado natural sin sol. Las lociones contienen un bronceado intenso, me perdí. Si te va a leer los lociones naturales, las lociones contienen una estancia 100% lateral con una nueva tecnología que intensifica el bronceado y tiene múltiples beneficios para la piel. Y también se aplica en todo el cuerpo en forma de una suave brisa originada por un pincel de aire para aquellas personas que buscan una alternativa saludable, natural y duradera, evitando los riesgos de la exposición solar. Ingresá a solpleno.com o llamá al 4553-6921. Sol Pleno se renovó para vos. ¡Disfrutalo! ¡Ay, Giselfo! ¡Sí! ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Para Juan, la gente preguntó mucho de economía. No, 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 la gente estallado el teléfono, la verdad que yo quería interactuar. Mariam, No podíamos meter bocados, sí. No podíamos meter mucho porque estaba muy interesante la charla. Y no queríamos interrumpirlo. Hay, pero más de 200 mensajes. Y ahora pueden preguntar de sexo. Ahora pueden preguntar de sexo. Vamos a relajar un poquito con... Vamos a relajar. Igualmente, quería saber cómo cruza Manu Guija con nuestra... Hay zonas rojas, hay zonas rojas. Me imagino que el tipo ha estado, no sé, en Google, Amsterdam, en lugares donde la zona roja es muy activo sexualmente. ¿Esquiste afuera la zona roja también? Es un tipo muy activo sexualmente. Muy activo sexualmente y me contaron a llegado. Mirá. A llegado. A llegado. No sé, depende, porque recién escuchaba a Milley y el chaval decía que una década de tres meses 45 minutos. Yo no me siento identificado. Me excede. Ahora, Milley, a los tres meses hay que salir volando. Pero él sale. No, claro. Y aparte... Es una conexión más de energía, algo más espiritual. Pero aparte, si me... Yo lo pongo un poco en duda. Total, 100%. Para que se agarre. No, no, pero cuestión económica, bueno. Todo lleva una purificación de adentro. Esa es una purificación. Todo psicológico. Claro, y es mucho más fácil a personas que realizan meditación. Es mucho más fácil, como escuché que había una chica que hacía yoga. Bueno, mucho... Un latifrasonico. Claro, es mucho más fácil para ella que... Para la gente con ansiedad, olvidate, no sé. Claro, ¿no? No, necesitan una paz interior y que la otra persona, él dijo en un momento, que, digamos, sí, yo me, digamos, por ejemplo, si una mujer quiere que le den con el látigo, ¿eso no sería sexotántrico? ¿Cómo sería? No, me adapto, dijo él, ¿eh? Él se adapta. Claro, claro, de los 45 minutos, tres de ti. Pero, ¿cómo sería adaptarse, no? En realidad, una conexión, es una energía, es algo más espiritual que vos sentís al otro como si fuera un dios y él te siente a vos. Claro. Digamos, si vos tenés, digamos, en el caso de una relación casual, no puede suceder eso. Ah, no. Bueno, para él, para él lo charlas antes. Estás ahí, no sé, estás en el bar. Hoy pinta sexotántrico. No, le preguntaba, le preguntaba, vos qué sexotántrico. Aparte, si vas a un hotel, te sale cariño. Si tenés mucha forma. Hoy igual trajo un tema, Giselle trajo un tema que para mí, todos van a responder que sí, pero tal vez no. ¿Sexo en la primera cita? Epa. ¿Sí o no? Johnny Loco. La bala es difícil. ¿Ninguno tuvo sexo en la primera cita? Yo sí, 100%. ¿Alguno no? O sea, no, pero para mí tiene que ver con lo siguiente. A ver. Si vos tenés quizás un interés a futuro con la persona, o sea, hombre, por lo que sea. Eso es machismo. para mí. Eso es la boluda. Retirate de atrás. Atrás. Retirate de atrás. Repetilo, repetilo. ¿Qué tiene que ver con la gente? Repetilo. Para mí está bueno si vos pretendés algo más serio con la persona que haya más... Eso es antiguo. Haya más conocimiento. Un conocimiento segundo que también sea como algo que se va descubriendo de a poco. No te digo, Domenico. Vos le decían dos o tres salidas. Dos o tres salidas. Bueno, lo que pasa es para generar un incentivo. Aparte, misterio. Es como la mujer que muestra mucho, que muestra el culo. Es mejor, no sé, le pregunto a ustedes, hombres, ¿qué es mejor? ¿Una mujer que insinúa que no muestra tanto? ¿O que muestra todo? Bueno, ahí está. Y bueno, es la... Bueno, escúchame. Sería para una primera cita en la foto. Sería más para lo demás. La foto por WhatsApp. Bueno, se realizó un estudio en mil personas de la revista Cosmopolitan donde el 86% de las mujeres pensaban que el hombre iba a perder valoración al tener sexo en la primera cita. Y el 67% de los hombres pensaron que no iba a cambiar eso. Muchas mujeres piensan que al tener relaciones sexuales, esto va a ser más fácil por eso. Y eso es un pensamiento... Lo dejamos, lo pasamos limpio. A las mujeres que encuestaron dijeron que no tendrían la primera vez porque creerían que al hombre le podría generar un preconcepto. Y el hombre en el 77% 67% y dijo no, no, no. No, no, no. Todo bien. Dos de tres. Ahí están los... Vamos a hacer un focus group. ¿A vos te quedaría mal alguien que tenga sexo en la primera cita? No, pero me parece maravilloso. Solo digo que hay veces en las que quizás se quiere establecer un vínculo un poco más largo y está bueno que haya un cierto misterio. Yo me acuerdo a un amigo mío que estuvo a ver sexo a mi noche y se casó y es feliz. A ver, bueno, uno. Sí, sí, bien. Pero para... Quiero hacer una comparación. Fotos, fotitos por WhatsApp. 15.000. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Depende de la persona. Total, total. No es parámetro. Pueden pasar las dos cosas. Pueden mirar para los dos lados. Fotos por WhatsApp. Foto. Es muy amplio. Vos no tirás toda la canalizadora en la primera foto. No, va regulando. Claro, y así es. Una fotito de esto, una fotito de esto y al final va la foto opulenta o dejas, digamos, la cuestión importante para el encuentro. Bueno, esto tiene aspectos positivos y negativos. En la parte negativa es que, digamos, una persona que no tiene mucha seguridad en sí misma, o sea, hombre o mujer, le va a incomodar al momento de mostrarse totalmente desnudo estando con el otro. Claro, es verdad. Tal vez se siente incómodo, no hay tanta comunicación porque no le vas a decir, che, por ese lado no, no me gusta en el cuello, qué sé yo, en la rodilla no me toqué. No, si se vuelve imposible. Claro. Acá hay una mujer que dice, yo tuve sexo con mi marido en la primera cita y estamos casados hace ocho años. Claro. Muy bien. Ahí te explicas tanticuadas. Claro, ¿qué es lo que yo le digo? Y para mí, una persona que se anima, que se anima a decir, yo tengo ganas, tengo ganas de hoy tener relaciones y no tengo un preconcepto de nada, tengo ganas de pasarla bien y punto. Y no decir, ay no, ella es fácil por haber tenido... Ay, ¿qué dice eso? No, eso es antiguo. ¿Para qué? La chica que te escribió, ¿siguió? Ah, ¿qué dijo? Parecen viejas anticuadas. Sofúl en la primera cita. Vamos, Lala. Vamos, Lala. Vamos, Lala. Vamos, Lala. Vamos, Lala. Para que vean que no tiran los antiguos al azar. Muy bien. Vamos, Lala. Acá están tirando qué fuerte que está Manu. Ahí le están tirando. Vamos, Lala. Ahí. Igual te voy a hacer el teléfono. Igual en la primera cita no hace nada. No, está cansado. No, no, yo... Vamos para adelante. Harvard dijo... ¿De dónde? Harvard. O sea, pasamos a la revista cosmopolita. Está bien. Dice que hay menos satisfacción... Acá llegó uno medio polémico, pero bueno. Hay menos satisfacción... Menos... No sé si leerlo. Con tu hermana. Hay menos satisfacción en la primera... Y hay menos comunicación en el primer encuentro si se realiza en la primera cita. Pero, aún así, hay estabilidad. Eso quiere decir que, digamos, en el caso de esa mujer que se casó, hay una estabilidad. Porque hay como un conocimiento y dijeron, bueno, nosotros no nos animamos y no pasa nada. Es como de... Igual te voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, puede ser... Mirá cómo te encendió, Anto, ¿eh? No, no, digo... Te cambió la postura estás seccionando. Puede ser un poquito. Pero aprendo. Puede ser un cochicheo. Por ejemplo, primera cita, pero vos quizás lo conocés de antes, ¿no? Ah, venís isparameando allá. Ahí ya está. Ya está buscando alternativas para ir de frente. Por ejemplo, no voy a dar ejemplos concretos porque no, pero yo tengo amigos, qué sé yo, y de repente capaz estoy soltera, me gusta ese chico, ese chico... Le doy a mi amigo. Hace mucho, pero nunca tuvimos una cita como algo más. Claro. Ahí capaz... Y pinta, claro. Ahí sí, ahí sale. Pero no es que lo descubriste en la barra del bar en ese instante y ahí... ¿Cuál es el problema? Ninguno, pero hay problema con la barra del bar. Nada, me parece maravilloso, es lo mejor del mundo. Pero sí. Pero para ciertas cuestiones, para otras cuestiones quizás necesitas un poquito más de tiempo para conocerte. Lo bueno, si no tenés sexo en la primera cita es que te asegurás la segunda sí o sí, digamos. O no, la mía. Pero perdón, por ahí a la otra persona no le gustaste y te limpió. A ver, a ver, chico, la que sabe. Que ponele, una persona se siente que se le baja la autoestima porque no le mandó un mensaje, dice, uh, estuve mal, tal vez se dio cuenta del rollito, se vio al poquito o no sé, o no tuvo, o el hombre dice en el caso que no tuvo una buena performance. Ay, qué sé, ¿qué es una buena performance? Una buena erection. Y hay muchos otros... No, pero no que para por el hombre, te agarra un billet y le hace quedar mal los 99% más. Yo tengo un amigo que es un toro, te dice, yo menos 40 minutos, mentira, mentira, mentira. Y que mucho habla, y que mucho habla, nada. Aparte, lo dice por él, dice, tengo un amigo, pero toquen hacer de vuelta, 40 minutos, me mato. Es algo importante porque, algo que noté que era importante que dijo, después de, si no tiene, si no llega a eyacular después de 45 minutos, es el eyaculación precoz. No, no va a en casa a Minei, hay un algo con Minei acá. No, no va a en casa. No va a en casa. Pero porque me parece, hablar así, es el sexo tántrico. Pero ya sé, pero muchas veces eso se confunde y se confunden las casas y se confunden los hombres y piensan. Claro, pues lo llevas para el otro lado. Que dice, duro 5 minutos o duro 20, dice, uh, es muy poco. En realidad no es poco. ¿Cómo va a ser poco? 45 minutos, un montón, yo un 45 minutos. está hablando de 5, 25, no es poco. ¿Cómo? Pará, 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 pará. ¿5 no es poco, señor? Señor, usted que está mirando, 5 no es poco. 45 minutos, yo te hago un asado completo con la chula. ¿Cómo vas a tener eso? Y el de 5, en 40 más 5. ¿Cuánto es el promedio tuyo, por ejemplo? No me acuerdo. Tendría que, tendría que, tendría que ser lo que trae. 45. Si él puede, puede responder, pero la mujer tarda un poco. Un 15. 5 minutos, me parece poco. Poco, poco. Digamos de coito, no estamos hablando de la previa. 5 de coito, de poco de coito. Pero sabés que 5. El minuto, la cosa. Sabés que 5, ay, 5. No, pará, a ver, puede ser, pará. Pará, pará. ¿Qué haces 5 minutos? Pablo, ¿qué haces? ¿Qué haces? Tenés que venir mentalizando de antes. A ver. 5 minutos, o sea, que no mentes. ¿Cuánto de previa? ¿Cuánto de previa? Pero sin contar la previa, la previa. ¿Cuánto tenés? Media horita. Media horita de previa. No. Entiendo chida. ¿Qué es eso? Pero Pablo. Todas tus fanáticas te están tirando un tiro, diciendo. A ver, no sé qué está diciendo. No, 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 un ratito más. Pero un poquito más ahí. O sea, no te importa si tu mujer está on fire, si ya acabó algo, no te importa nada. O sea, vos, punto. El tiempo ideal, el tiempo ideal, son 20 minutos de coito. De 15 a 20 minutos de coito. 20 minutos. Dijo Trump. ¿Cómo están la previa? 5 minutos de coito. Dice el abogado. De bomba, digamos. 20 minutos de bomba. Claro. Acá hay una persona que está más de acuerdo con el método. Cambiando. No. Con lo que dijo Manu. Con mi actual novio nos conocimos en un lugar y después nos mensajeamos durante 3 meses. No, 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 90 días. Pará, pará, nos mensajeamos durante 3 meses. Pero, en la primera recente oficial tuvimos sexo. Está bien, está bien. 4 meses como Mirai. Pero se calentaron durante 3 meses. 3K, y se calentaron y todo. Hacido 41 segundos. ¿Cuánto? 40 segundos, después de 3 meses de ganar. No, 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 es como digo, porque en ese caso se está como justificando diciendo, no, pero, mira, estuvimos 3 meses hablando, oiga, si, la primera, claro, y el pasaporte, el pasaporte, en realidad está mal y si hablaste un día y ese mismo día te viste, y ese mismo día tuviste relaciones y después duraste 20 años de novia o no te hablaste nunca más en tu vida, es problema tuyo y no te estés justificando diciendo, ay, soy una persona fácil. Listo, listo, andate con eso. Esta chica tiene que generar un dinero. Acá, acá hay un amigo de Pablo, Pablo te van como muerte, este amigo colegio, seguro, porque este no, no, es solo, 5 minutos. Acá, Pablo de Córdoba manda un mensaje, un colegio pone nada. Igual, vos podés demorar 2, 3, 5, 10, 40, el punto es que ella termine primero, también. No, no siempre eso, es importante arrancar ya más rápido. Pablito, en 5 minutos no llega ni a bajarse el boxer, dicen acá, Pablo, chau, 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 chau,